Más bien es tan sencillo que como lo dices ahorita. Habla bien de los dos, en que en efecto sí era un buen manual. Pues qué clase de experiencia tuviste para que te dé miedo jugarlo ahora. Están aventando Meeples, güey. Les doy la bienvenida a su audioterapia lúdica de Tupi Talk, un podcast de juegos de mesa donde juntamos a tres individuos y un invitado, todos apasionados por el cartón caro. Los saluda Josh y como siempre me acompañan las voces del Nosferatu de los Juegos Bonitos, Mario y el Hombre Lobo de los Juegos con Conflicto. Omar, ¿cómo están chicos? Bien Josh, terroríficamente apreciamos la introducción de hoy. Sí, sí. Tiene trasfondo, eh, por si quieres. Sí, ahorita te iba a pedir que le des un poquito más de contexto, güey, porque pues sí, que es por chupasangre o qué chingados. Exacto, porque siempre le quieres succionar la vida a esos juegos y hacerlos abstractos con pura iconografía y matar animalitos y demás. Pues sí, no. Y el Omar porque se ve bien pacífico, pero nomás le dices, mira, puedes pelear y híjole, se desata. Sí, te puedo atacar, ya te cayó. Y así, así como ves, se ve este, Omar todo ternura, este, ¿no? Es un pinche desalmado. De repente, te lo digo yo, que me toca sufrirla. De repente, las pinches odiadas de las partidas con el Omar, pero bueno, en términos generales, le atinaste buena introducción hoy. ¿Tú cómo andas, Josh? Bien, bien, aquí ya le di dos partiditas a Pampero, una en solitario y una a dos personas. Gracias. Híjole, cada vez me gusta más, ¿eh? Órale, bien, pues saludos a Julián. Yo creo que pronto por ahí lo vamos a invitar. Saludos. Por tercera vez, para que ya nos platique cómo fue, cómo está siendo la conclusión del Kickstarter en el Pampero. Y este, y pues que bueno, acá no le hemos dado, aquí no le hemos dado todavía, pero pues ya, próximamente le estaremos dando a mi querido Josh. ¿Cómo te fue de viaje? Bien, cansadito al regreso, pero ya, ya estamos bien, ya, el jet lag camionero ya se fue. Ah, excelente. Bien, entonces, pues un placer, y lo digo en público, un placer siempre echar partida con Josh. Lamentablemente no puede ser tan seguido como quisiéramos, por cuestión de lejanía, pero nos la pasamos a toda madre y fue un fin de semana que se disfrutó. Entonces, pues un abrazo a los dos, gran, gran encuentro. Y pues, ¿qué tenemos hoy? Pues mira, hablando de jugones serios, hoy nos va a acompañar un creador de contenido que ya lleva un año en YouTube, así que ya se la sabe. Amante de los juegos bien hechos y de las pocas, pocas personas que mencionan a Sentient como un juego que de verdad existe en el mundo. Artur, del Ojo del Jugón. ¿Cómo estás, Artur? Muchas gracias, no, pues excelente. Ahora sí que con el buen speech, gracias, gracias a todos. El speech de todos, ¿no? Que agradecido por la invitación. Y prepárense porque va a haber un podcast honesto, no solamente como su podcast, pero también como, pues el contenido que hago, ¿no? Que es no dejarnos llevar por cosas populares, así que va a estar bueno. Ya está, pues agárrense, Artur, bienvenido. Te comentaba previo al inicio del podcast que soy fan. Y ahorita que comentó Josh el tema de Sentient, ahí fue donde yo conocí el juego en tu video. Que si no me equivoco fue de los primeros, ¿no? Sí, fue de los primerillos. Ahí tiene el cabello largo. Yo, este, digo, ya me estoy quedando pelón, ¿verdad? Pero, este, la verdad es que sí. Hace unos contenidos muy pobres. Espero no se vean todos con la finta. Y vean los últimos, que ya están mejores hechos. Justamente, pero sí se entiende. Es un, este, es un juegazo. O sea, para mí fue de los primeros abstractos donde vi también los dados que se utilizaban de una manera diferente. No soy muy fan de los juegos de azar con dados. Entonces, pues, al ver esa, pues, ese mecanismo más innovador, probablemente me atrajo mucho. ¿Ustedes ya lo han jugado nada más Mario o también Josh y Omar? Ya se lo han aventado. Yo lo jugué. ¿Y tú a la anécdota? Ah, sí, dale. Dale, Josh. Tú, 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 tú. No, tú, Omar. Lo que pasa es que Josh nos lo trajo, aprovechando una de las visitas que luego se vienen aquí a la casa, una vez nos trajo el Sentient. Y entonces lo jugamos después mi padre y yo. Y ya, qué buen juego, ¿eh? Sí se disfrutó. Sí, cuando vi tu video se me hizo muy atractivo el juego. Pero comentabas y fue una realidad el hecho de que lo busqué por ahí. No se puede encontrar el jueguito. Pero casualmente, pocos meses después, Josh nos hizo favor de regalarnos una copia. Y lo disfrutamos de mi padre. Eso es un juego que sí tiene una exigencia bien chingona, pero disfrutable, ¿no? De esos que Omar siente que lo hago por su suerte, ¿no es así, Omar? Pues vaya, en eso sí, sí, sí te va bien, regularmente. Hacían los chiquitos abstractos y donde, pues importa un poquito ahí la mente. ¿Quieres conozco a decirlo? Cálmate. ¿Lógicos? O sea, vaya, operaciones lógicas. Por alguna razón él le va mejor que a mí. No, pues todos tenemos un mejor desempeño en algunos tipos de juegos, ¿no? ¿Y entonces no le entras mucho al azar, Artur? No tanto, o sea, sí le entro, pues. Soy muy versátil. Ya uno como que va, digamos, evolucionando. Inclusive también por ahí un videillo donde hago como categorías. Mis categorías, ¿verdad? Es como veo los juegos de mesa, pero... Pues es normal, ¿no? Al principio empiezas con lo más común. Carcassonne, Ticket to Ride, todos esos juegos. Catán, obviamente, que abre mesa. Pero, pues, vas evolucionando. Luego quieres comprar todo. Después como que ya te relajas. Luego puro euro. Bueno, yo creo que muchos pasamos por esa etapa, ¿no? De puro euro y luego yo otra vez como que te asientas. Ahorita yo estoy en esa etapa donde ya... Pues a todo juego con que sea divertido. Y este... Pero sí, disfruto mucho los juegos matemáticos que a mucha gente no le gustan. Y Sentient tiene mucho de eso, ¿no? Sí, la verdad es que esa partecilla de tener que alterar los dados con sumas, restas y no perjudicarle. Puede ser que una persona así colapse. En especial cuando ya tomaste una mala decisión y se escala en otra, en otra y en otra. Ahí es cuando ese tipo como de juegos es a las que espanta a las personas. Y yo creo que una de las bondades del juego es que inmediatamente identificas que pudiste haberlo hecho mejor, ¿no? Hay veces que puede pasar mucho tiempo en la partida y haces una retrospección y dices, si yo en aquel momento hubiese elegido tal o cual o tomado tal o cual decisión. Pero estar muy rápido lo ves cuando dices, híjole, creo que desperdicié lo que tenía más importancia en este round, ¿no? En cuanto a los dados disponibles que hay. Entonces, es un juego muy padre, recomendable. Si nos sumamos al club de la recomendación de Sentient. Y para los que están antojados con el juego, pues lástima no está disponible. Así que si lo ven, agárrenlo. Porque no se ve que vaya a ser reimpresa tampoco, ¿eh? Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Dónde lo conseguiste? Porque sí está complicado y es un juego del 2017. Si no mal recuerdo, más o así. 2017, entonces ya tiene sus años. No sé qué consideren un juego viejo, pero pues ya... Más de 10. Ah, ok. Pero sí, digo, ya... A veces yo me he manchado y sí le he dicho viejo a juegos de hace cuatro años. Ah, pero tú eres generación Z, ¿no? Sí, sí, sí. Siete años, siete años de Sentient ya. Entonces, pues ¿dónde lo conseguiste, no? Porque sí está complicado. En Amazon, pero yo empecé a jugar en el 2014 y por ahí pues lo compré cuando salió. Casi, me acuerdo que el Tom Basile le hizo una reseña y dije, ah, se ve chido. Y me lo compré, lo encontré en Amazon. Entonces, desde ese entonces. Ah, bien, entonces. Y mira que hablar de 2017 parece muy, muy hacia acá, pero pues ya, ya son siete, ocho años, ¿no? Este, ¿tú cuándo empezaste a jugar, Artur? Porque un año tienes haciendo videos, pero jugando en la mesa, echando desmadre, ¿cuánto tiempo va a hacer? Sí, mira, bueno, ya, yo creo, ya de hecho ya tengo año y medio haciendo videos, poquito más, pero también paré un rato en YouTube y jugando ya formal juegos de mesa modernos porque pues ya todos pueden decir, ¿no? No, pues de niño jugaba, no sé, trampa ratón, ¿no? Esos juegos, fuga de uvas y todos esos operando, pero pues si se considera juego de mesa moderno, porque muchos no lo hacen, Magic the Gathering, pues desde hace 15 años, ¿no? Un poquito más. Pero ya mi primer juego, juego de mesa moderno, sí tengo también como 14 años jugando. Entonces, pues ya en 14 años ves pasar pues varias, pues bastante cantidad de juegos que de hecho ahorita tengo un dilema porque siento que los juegos nuevos están saliendo como muy parecidos a otros y no están siendo tan creativos en mi opinión, pero ahorita creo que es mucho llevarse por el tema y ahorita son temas que he tratado también en el canal de Inteligencia Artificial, creo que se viene todavía un boom más grande de este tipo de juegos, ¿no? Y que pues obviamente va a hacer daño a la parte creativa, pero pues bueno, pues hay que seguirle y hay que seguir filtrando y obviamente podcast como estos canales pues nos va a servir a tomar mejores decisiones y como siempre digo, revisen gameplays, revisen manuales si pueden y échale un besitazo a todo, no nada más se dejen llevar por el arte, ¿no? Yo estoy de acuerdo y no solamente es eso sino que salen muchos, ¿no? O sea, ya la cantidad de juegos que se van sumando cada año, cada expo, cada canal, o sea, hay canales que hacían de repente reseñas cada semana y ahorita han abierto subcanales, ¿no? y ya suben de a tres, cuatro y con enfoques diferentes y a veces son gameplays y a veces son reseñas, o sea, se va explosionando, entonces eso te coarta la posibilidad de ponerle buen foco a lo que andas consumiendo si es que no le das el tiempo, ¿no? Sí, así es. Y este, yo no sé cómo le hacen, pero muchos canales sacan tops casi semanales, pues está, a veces se me hace ridículo, ¿no? Que puedan sacar esa cantidad de juegos, digo, canales grandes como Dice Tower y ellos ni siquiera pueden jugar todos los juegos, entonces imagínense, unos mortales como nosotros sacar tops, pero bueno, eso es lo que más vende y lo que más vistas da, ¿no? Sí, bueno, creo que el efecto es que un top cambia cada semana, entonces sí podrías hacer uno cada semana porque pues vas jugando más que van entrando directamente a tu... A mí me pasa, ¿no? un juego nuevo luego luego lo meto en mi top 500, y así va a ser por el resto de la vida, entonces por eso sí yo estoy un poquito este, medio, digamos que le pongo resistencia a la identificación de buenos juegos en función de tops o de rankings, ¿no? Caso contrario a mucha gente y es normal, ¿no? Porque creo que se privilegia mucho eso este, a modo de difusión está toda madre y lo celebro pero no siempre debería ser así, ¿no? Totalmente de acuerdo y sí, pues va cambiando el top pero pues imagínense también la gente que seguía por estos tops y las compras seguían por los tops pues nunca van a acabar, van a necesitar dos, tres bodegas porque de cada canal, de cada podcast, cada quien tiene los suyos, entonces es importantísimo que revisen los gustos de la gente que hablan, ¿no? Eso es crucial. Sí, más que nada hay algunos tops que lo usas precisamente para ir conociendo lo que le gusta y no al creador y eso pues te permite decir ah, ¿sabes qué? Si me identifico con esta persona o esta no, entonces cuando saco una reseña y dice ah, me cago este juego lo odié con toda mi alma dices ah, pues nunca coincido con él entonces probablemente este sea algo bueno que justo por ahí Mario de repente ha dicho ah, este güey dijo que estaba bien feo entonces yo lo quiero para mi colección, ¿no? O al revés también te ayuda porque híjole ahorita con todos los juegos que sale pues tener un filtrito de mínimo poder aventar 10 a tu wishlist así para echarle el ojo después te ayuda a filtrar el hecho de que si este güey que coincide con todo lo que a mí me ha gustado pues mínimo le echo un ojito a los 10 ojo como siempre decimos aquí en el podcast pues se trata de investigar no se trata de simplemente tomar a cualquier persona como autoridad máxima y lo que él diga que está bueno está bueno y se compra no se trata de eso pero pues con más de 10 mil juegos que salen cada ratito pues si hay que tener un poquito de filtro que te ayude para poder ya tú aplicar tus últimos filtros así es oye Arthur una de las cosas que me llama mucho la atención cuando veo alguno de tus videos este es que tienes un enfoque que se distancia un poquito de lo que es el estándar cuando se habla acerca de juegos porque si bien hace recomendaciones también por otro lado avientas alertas y eso es muy diferente a patear juegos y a lavar juegos o sea como que te mueves en una banda muy muy identificada de hacer el énfasis de que esto es lo que esto es lo que pienso yo güey y siempre lo dices me duele más de dónde anden ustedes y qué es lo que anden viendo pero yo esto es lo que les puedo decir de esto que estamos contando entonces eso está chido y es algo que siempre hemos querido transmitir en este podcast porque es por lo menos intentamos ser más o menos de esa cortados por ese mismo molde o esa tijera o cómo ves tú Josh cómo ves tú Omar si voy ahí acertadamente como que haciendo compatibilidad con el ojo del jugón y creo que es con el que más no sé cómo vean ustedes sí seguimos muchas de las mismas ideales en muchas cosas que le escuchamos pues sí compartimos cosas en cuanto a nuestra percepción de cómo nos comunicamos con la gente nada más hablando de lo que es popular lo que no y demás siento que hay que hacer una distinción muy grande entre lo que busca una editorial y lo que busca un creador de contenido la editorial va a buscar que se venda el juego sí o sí entonces la editorial te va a decir este es el mejor juego del mundo te lo van a presentar por todos lados y demás y el creador de contenido pues ahí sí ya va a tener que decidir qué es lo que quiere comunicar a su público si quiere ayudarles a tomar una decisión informada si quiere ponerles los juegos que él considera mejores al frente para que ellos tomen decisiones o si simplemente quiere estar montado al tren del hype y mostrando las nuevas novedades y todo entonces pues ahora sí que si ustedes vayan viendo qué es lo que hace cada uno de los canales y medios que siguen y para que puedan ver si les sirve o no lo que cada canal propone pero sí estoy muy peleado con la idea esa de que muchos dicen es que el hype es bien malo no lo que es malo es que tú no investigues o sea las editoriales van a hacer el hype porque tienen que hacerlo porque de eso viven y porque pues ahora sí que no te van a querer vender la coca cola tibia no entonces ahí sí no sé ustedes cómo vean esa partecita yo siempre siento que el echar la culpa al hype es este una súper simplificación de todo lo que conlleva pero no sé cómo lo ven totalmente yo creo que no es tan sencillo o sea más bien es tan sencillo como lo dices ahorita sin embargo viene a complejarse o a complicarse por que no todos tienen la misma percepción en cuanto a las prioridades del hobby y de la compra y de pues a lo mejor puede ser hasta nada más aceptación del grupo el hecho de que te trepes al hype porque se está hablando de esto entonces pues yo también por otro lado ya te vuelves más selectivo y empiezas a a conocerte mejor de qué es lo que disfrutas realmente en la mesa con tu grupo o tú solo o con tu familia entonces creo que podría ser un término equivalente a la madurez del hobby o cómo ves Arturo no sí totalmente nada más que también hay que tener en cuenta que hay canales vendidos lo siento se tiene que decir pero hay canales vendidos que editoriales les mandan juegos y empiezan a hablar bien todos los juegos ¿no? yo creo que en ese aspecto híjole es que con tanta también con tanto canal y tanta cosa sí deberá haber como pues algunos filtros o algo digo uno va haciendo sus filtros pero es que se empiezan a crear fanáticos y miren que he tenido comentarios duros de que pues dedícate a otra cosa para qué estás ahí hablando por qué recomiendas eso como si ellos hubieran hecho los juegos que se me hace algo increíble porque como comentan yo pongo mi spoiler este es mi este es mi comentario este es lo que yo pienso hagan su tarea igual que ustedes en su podcast lo cual yo creo que es el camino correcto al final de cuentas yo creo que más adelante pues va a dar frutos porque les digo que se viene un boom muy grande de pues de mucho reciclado ¿no? ya lo estamos viendo pero creo que va a haber más y poco a poco este tipo de canales yo creo que van a sobresalir este pero sí o sea les digo o sea se dejan llevar oye yo nunca he tenido esa bronca yo nunca nunca me ha pasado eso ese es el mejor este diseñador del mundo ese juego que tú dices no es cierto yo no tengo esos problemas es que no le entiendes bla 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 ¿no? digo yo no lo sé todo no lo puedo saber todo pero al final de cuentas es crear esta comunidad donde si no somos muchos los que estén que sean respetuosos y que valga la pena sus opiniones ¿no? que sean que den valor que no nada más digan hablar hablar por hablar y este y pues yo creo que va a crecer muchísimo la comunidad y va a estar pues va a estar muy chida o sea al final de cuentas de eso se trata ¿no? que feedback respetar oye Mario es que a mí a mí no me gusta no sé Barrage o cualquier regauro ¿no? no pues a mí Diego Stegmayer ok ajá a mí no me sí también a mí no me gusta Jamie ajá pues está bien qué bueno cabrón pues qué bueno de eso se trata no que yo prefiero Renner Canizia perfecto tú quieres jugar cosas que se sientan viejas está bien tú dale o sea no hay ningún problema ¿no? yo creo que eso se trata también respetar y este y pues y pues ahora sí que tener buenas fuentes porque eso es importante también se ven muchas cosas fakes ¿o qué opinas Mario? George sí sí completamente de acuerdo yo mira ahorita creo que lo que comentas se alinea lo que en un principio aquí compartió el buen amigo este Logan el buen Oscar le enviamos un saludo él hablaba acerca de activar la conversación y eso es lo más valioso ¿no? que se tiene este el hecho de que tengas retroalimentación y que puedas percibir cuáles son los enfoques de todos los los cuates ahí que te andan siguiendo que andan comentando está chido este y sí lo que hay que evitar es que se haga una especie de fanatismo este pues que equivaldría a lo que se hace de repente con algunos deportes ¿no? con algunas religiones o con política en donde te montas en tu onda y tratas de defender lo indefendible ¿no? o sea es obvio como decía Josh ahorita que las editoriales quieren vender existen también cosas que solamente existen porque alguien las compra y no tienen alguna otra razón de ser es normal y eso se da en todos lados sin embargo este pues que sumemos un poquito este ruido ¿no? de hablar de ello creo que eso ya suma sí oigan pero qué bonito que ya cada vez parecemos industria cultural ¿no? o sea yo me imagino todos los canales de música o de cine pues terminan igual o sea terminan siempre en playtas y en cosas que ya estoy viendo cada vez más en esto de los juegos no pero es que también depende mucho o sea hay juegos para todos los colores para todas las personas y todo el juego que más sirve y el mejor juego para ti va a ser el que más disfrutes en mesa fin pero de ahí a tratar de imponer tus opiniones sobre los demás así de decir ah sabes que no tu juego es muy malo porque yo juego los la cerda y tú jugando Exploring Kittens pues qué mal jugador eres ¿no? eso sí ya se me hace como un gatekeeping medio gacho para el para el hobby pero no está peleado con el hecho de decir sabes que a mí no me gusta ese estilo de juego por X, Y, Z y que sean argumentos válidos ¿no? o sea a lo mejor a mí como dice Arthur pues no no me gusta estar tirando dados o que en mi euro haya azar a cada cinco segundos ¿no? pero pues mientras todo salga desde el hecho de yo comparto mi gusto acepto el tuyo me parece perfecto la parte de ahí donde ya es complicada es donde desprestigiamos donde atacamos a la persona porque cuántas veces no vemos así de que se hace menos a quienes juegan Catán etcétera etcétera exacto no sé cómo pueden jugar Catán es increíble tantos juegos no sé qué no, no es broma es un tema con el juego ¿no? y es un tema con el diseñador o con los mecánicos lo del odio a Catán es odio por ser popular o sea porque es el chico popular de odiar al menos así yo lo veo si no le hubieran dado el premio si no le hubieran dado el premio de juego del siglo casi seguro que no tendría tanto hate ahí por ahí y es que también luego pasa eso o sea como en las películas como en la música y todo así de es popular odiar digo es bueno si valga la redundancia es popular odiar al popular ¿no? entonces pues ¿qué pasa de repente? que hay gente que ya está casada con voy a odiar tal cosa nada más porque le gusta a los demás y voy a amar tal cosa nada más porque yo la conozco híjole me diste en el corazón ahora sí que directo sabes que tengo un video que se llama rostizando Catán con los que inicié está bien mientras sean argumentos así de que diga sabes que la mecánica ya se siente vieja de que ok a lo mejor la estadística está medio rota no sé mientras sean argumentos válidos está bien pero estoy segurísimo segurísimo que no llegaste y dijiste sabes que no me gusta Catán porque no quiero cambiar borregos se me hace ridículo cambiar borregos o sea ese tipo o sea no es broma obviamente trato de manejar un me gusta me gustaría manejar más humor más bien en mis videos pero sé que mucha gente también lo puede agarrar como ser tóxico o ser ofensivo pero yo creo que en este podcast a lo mejor puedo ser un poquito más pues darles como más sentido del humor porque pues está uno más libre que en un video ¿no? además en el video que te están viendo eso es lo que no se me hace justo todo el mundo me está viendo pero yo no los veo a ellos entonces todo el mundo me puede tirar pero yo no los puedo tirar a ellos no es lo mismo usted eligió ese camino sí yo elegí ese camino sí debe haber elegido el camino de las sombras yo lo sé que hablando de eso ¿por qué después de 14 años dijiste es momento de hacer un canal de YouTube? ¿qué te impulsó? porque híjole es una decisión que que cuando al menos yo cuando la tomé de hacer mi canal de YouTube santa madre de Dios no sabía ni a lo que me estaba metiendo sí es algo muy curioso es que bueno yo juego también mucho videojuegos o bueno jugaba mucho ahorita ya le bajé y este inicialmente iba a ser de videojuegos pero a la par jugaba también juegos de mesa juegos de mesa modernos pues y este y dije bueno pues veo que no hay muchos canales que den como opiniones más honestas a todos los sentía un poquito falsos ahí discúlpenme sí a todos pero los sentía falsos y dije bueno voy a ser algo más honesto más como soy porque así soy en los videos así me invitan así soy no quiero ser alguien pues alguien que no es único o genuino o sea si me invitan a una jugada igual voy a bromear igual voy a ser como yo ¿no? y a la hora que empecé a hacer videos de inclusive tenía un podcast de videojuegos pero me di cuenta que está todavía pues más complicado ¿no? y a lo mejor podía jalar un poquito más de gente en digamos ni siquiera mostrando mi cara en la parte de videojuegos haciendo como reviews cosas así pero dije no me está apasionando o sea tenía la misma casi a la par la pasión de videojuegos con juegos de mesa y dije no me voy a ir por los juegos de mesa voy a voy a probar un rato yo le calculaba 50 subs nada más dije porque no creo que a alguien le guste mi contenido honestamente además de que aprendo a editar aprendes otras cosas y ya ¿no? y pues fue creciendo así orgánicamente sin querer y digo son poquitos pues tengo arriba de mil pero pues para mí 50 eran un montón entonces pues ya tener mil mil cien pues ya está este pues ya o sea para mí está increíble ¿no? inclusive hice también por ahí una pues un sorteo de agradecimiento eso lo hice con mi dinero este y vaya va a haber otro sorteo también para que ustedes también se si no están suscritos se suscriban ustedes su gente también pues los invito a que se suscriban obviamente a mi gente voy a hacer que también vean el podcast el chiste es ayudarnos y que crezca la comunidad ¿no? sobre todo pues este tipo de pláticas pero bueno me estoy desviando el chiste es de que pues así empecé y y pues si es cansado pero pues poco a poco ya vas te vas adaptando agarras tu ritmo y si como me dicen mucha gente también es que métele esto para que crezcas es que hace esto hace el otro no yo voy a seguir siendo como soy o sea si quisiera un canal que pegara lo hago de una pues de una morra con inteligencia artificial enseñando boobs o algo así y yo sé que voy a tener y yo sé que voy a tener gente o sea mi intención no es hacerme millonario ni nada yo tengo mi trabajo estable afortunadamente y esto lo hago por pasión tal cual ¿no? y pues yo quiero seguir así ¿no? y nada de venderse algún editorial recibir juegos de algún editorial y hacer puros reviews de ellos ¿no? diciendo que todos están buenos eso no va conmigo ni con mi ética y pues no y así fue bien entonces pues así las cosas este mi querido Arthur digo creo que hablaba yo acerca de la identidad que de algún modo sentí cuando empecé a ver cómo iba más o menos la tónica de tu canal y dije ah que chingón o sea hace click este porque si bien es cierto hay un chingo de cosas de las cuales uno habla este de repente se vuelve repetitivo ¿no? y entonces pues explícamelo en tres líneas güey o sea ya sé que se trata de esto y esto y ya sé que editorial es porque tus otros 25 videos previos son de la misma editorial o la mitad son de la misma editorial entonces pues ya sé por dónde vas ¿no? entonces eso no no siempre está tan no es tan evidente para los nuevos jugadores y no es tan evidente tampoco para la gente inexperta ¿no? siempre se dejan como que mangonear un poquito en esa toma de decisión además el reto es que pues esos juegos están más disponibles ¿no? y conforme te vas haciendo un poquito más de tus preferencias gustos y conocer más allá de lo que habitualmente se habla te encuentras también con diferentes formas de hacerte de tus juegos ¿no? porque no es sencillo ¿tú dónde compras tus juegos este Artur? bueno ahí también trato de apoyar al comercio local este ya me dan de dar algo estas tiendas siempre los repito no me dan hijos pero juega más es una tienda si no los muteamos ¿eh? perdón no no hay ningún problema no hay ningún problema este pues ahora sí que pues son como tiendas muy locales de aquí de Guadalajara entonces juega más es una que frecuento para agarrar juegos en español también en línea este la de esta Avalon con Ted Tlacuache a veces inclusive el Duende ¿no? que obviamente pues es muy famosa trato de ahí de cazar algunas ofertas y pues los juegos raros que agarro la verdad es que de Amazon porque no están en tiendas locales son juegos en su mayor en inglés pero pues es que si no las consigues en las otras tiendas pues te queda Amazon ¿qué más? ¿no? aquí en México y aparte pues sí está chido apoyar cuando puedes a la tienda local pero pues también no es un hobby barato entonces si tienes presupuesto limitado pues tienes que buscar la mejor opción ¿no? oye ¿y vas a Kickstarter Santurso? sí y no sí sí cuando cuando veo algo que me llama mucho la atención de hecho este año es el año que más he pedido en Kickstarter este pedí el ahorita tengo pendiente Last Light que lo sacó bueno Roy Roy Kennedy de Dice Tower este también tengo pendiente más contenido de Masters of the Universe porque me gustó mucho esta onda de He-Man entonces ahí tengo contenido pendiente y también un un juego que está es de detestable games con Draco ellos se juntaron estos dos editoriales y ahora ya son Draco Estable y este y sacaron lo que es Party Panda Pirate se llama que es básicamente un Mario Party en un juego de mesa y donde tuve la oportunidad de de desarrollar este pues uno uno de sus minijuegos porque los desarrolladores de ese juego más bien todos los minijuegos de ese juego son varios desarrolladores se invitaron a varios entonces yo mandé mis minijuegos y este y pegaron entonces ahí voy a estar en el manual por fin en uno de los manuales lo cual me hace mucha ilusión porque pues ya este ya sale en noviembre de este año tengo tres kickstarters pendientes ustedes si le pegan a los kickstarters o como ven yo sé que sale muy caro pero a veces si si le he entrado creo que tú también Joshua si yo creo que este año ha sido el año que más kickstarters me han llegado me llegó Marvel Zombies me llegó Inventions me llegó Pampero estoy en Rebirth este me metí a la expansión de Keep the Heroes Out si este año es el que más kickstarters han estado llegando House of Fado ¿entraste George? ah si también House of Fado ya párale Mario por favor me estás exhibiendo son bastantes eh varios órale vientas oye que chido entonces va a salir en el manual un saludo a William y a Pepe si a Pepe Macua en el podcast un gran abrazo y está chido entonces este siempre hay que hay que empujar la industria por todos lados y esas probadas de repente de apoyar los kickstarters también está está chido oye y este ¿tienes un grupo de juegos fijo ya o ahí le vas variando? si no tengo tengo dos grupos de juegos fijos afortunadamente uno digamos más light y otro un poquito más pues más pesado donde jugamos ya euros más pesadillos no sé semi cooperativos también nos gustan entonces pues se me facilita jugar digamos de diferentes matices ¿no? que es lo que les digo soy muy versátil y eso la verdad está chido soy afortunado porque no todos tienen sus grupos y pues un amigo acá de abrir una tienda que se llama Imperio y pues ya tengo un espacio digamos más pues que se puede utilizar para cualquier cosa yo también le estoy pegando a Lorcana un rato desafortunadamente mi billetera está siendo pues bombardeada por por este TSG que vamos sí sí pegaduro este TSG bienvenido a los TSG aunque ya sabías a lo que te metías ya sabía es Magic exacto yo por wey la verdad pero masoquista soy masoquista exacto pero pues ahí estamos en Lorcana inclusive o sea digo no soy nada no soy fan de Disney ya ves que lo pronuncian Disney de Disney pues para los compas pero pues este está tan sencillo el juego y además veo como que un potencial a que las cartas valgan bastante que es por eso que le estoy entrando más que nada más adelante por negocio o sea pues que pues van a valer una buena lana según mis cálculos ya me arrepentí varias ocasiones con Magic de no comprar ciertas cosas que pues ahora valen una fortuna y pues en esta ocasión dije a ver le veo potencial es casi creo que le veo un poquito más seguro que las bitcoins entonces pues le estoy dando ¿no? a tal grado de que me quiero meter como juez estoy investigando para ser juez de Lorcana y pues por qué no hacer un viejecillo ahí a Estados Unidos o algo si se da la oportunidad pues estaría interesante bien entonces el TSG bien metido en tu en tu onda jugona sí sí juegos que tengan deck building son mis favoritos por lo mismo ¿no? de los que tengo esa pues esa trayectoria de TSG ¿no? juegos como Tiranos del Underdark me gusta muchísimo obviamente he hablado de Dune en muchas ocasiones pero pues Dune Imperium Dune Uprising son juegos que que me fascinan las Ruinas Pérdidas de Arna que tiene un poquito también de deck building ese tipo de juegos son los que más disfruto por lo mismo las cartas ¿no? ¿ustedes si le pegan a lo que es construcción de mazos o es un mecanismo que no les atrae tanto Josh? no, si está chido ¿cómo ves tú Josh? a mí me encanta Josh si le pega ¿no? yo sé si saben cómo me pongo a ver los Ruins of Arnak por ejemplo voy a poner Dominion voy a poner Menecio aprovechando de que está este Arthur y Josh que son este eventuales potencias en este tema de los TCGs pero yo tengo una pinche teoría de ese vicio no pero o sea le saben de que le sabes le sabes pero lo que voy a comentar viene en relación con los juegos de mesa yo tengo una teoría este muy loca o muy estúpida no sé cómo verla pero me da la impresión de que de que las personas que vienen de los TCGs y aterrizan en los juegos de mesa de repente se sienten muy cómodas teniendo cartas en la mano y no tan cómodas cuando no es así ¿qué hay de cierto en esto? ¿cómo se sienten ustedes? no, no, no yo lo veo normal desarrolla cierto tipo de inteligencia quieras o no el poder hacer los combos el buscar combinaciones y todo pero no es como que tenga la ansiedad así cricosa de necesito tener cartas en la mano más bien es así como me siento cómodo porque también al revés lo he notado que a mucha gente no le gusta estar jugando con cartas porque les da flojera leer entonces prefieren la comodidad de agarro mi monito lo pongo aquí y hago tal acción entonces más bien no es que les dé ansiedad sino que siento que se sienten un poquito más cómodo con esa cantidad de texto porque por ejemplo Dune Imperium tienes lo que es esta carta lo que es esta carta tienes que pensar cómo combinan con esta y cómo funciona con esa y aparte cómo funciona con el tablero y cómo funciona con la estrategia que estás persiguiendo que no es lo mismo que no sé un jueguito donde necesito tabique voy consigo tabique ya estuvo entonces siento que están más abiertos a recibir una cantidad ridícula de información porque si te pones a pensar es muchísima información en muy poco tiempo y saber qué hacer con ella sí y luego hatea los tipos de cartas que tienen mucho texto y pues tienes razón no tanto en las cartas yo siento que sí no las las mecánicas que se apoyan mucho en eso Don Imperium Don Imperium por ejemplo tiene una iconografía bella o sea te queda claro son tres palabras y tienes una barra abajo tienes una barra en medio tienes información arriba o sea todo está como ahorita comentaba Josh para que interactúe con todo lo demás pero hay juegos donde sí es evidente que tienes que tomar la información que está descrita con un texto y una imagen bonita o fea dependiendo del gusto el texto es excesivo y ya lo he dicho aquí o sea los que estamos ya con mucha deficiencia visual pues sí es imposible aunque nos guste terminas calzando y lo que dice Joshua es ser bien cierto ¿no? lo de o sea yo creo que si agarras maña y al menos agarras conocimiento de reciclar tu mazo y de saber pues cómo estar ahí moviéndolo entonces sí agarras unas ahí unas habilidades diferentes que otras personas no tendrían ¿no? o que a mí por ejemplo cuando jugaba Hit pues a veces hasta al contar cartas que es algo básico en esa clase de juegos es como de ah pues eso tal vez a algunas personas se les podría complicar no, contar cartas en Hit no es básico es de gente intensa competitiva amigo no, no, no yo es así ¿cuántos hits me quedan disponibles aquí? eventualmente van a ser los demás bye no, se tiene que hacer no, no, no jugar Love Letter contigo ha de ser bien divertido ¿tú cómo ves? ¿cuál es tu percepción de esta locura que acabo de decir mi querido Arthur? ¿o ya te fuiste? ya se fue la escuchó y dijo hasta nunca ya te indignaste dijiste güey no, no fíjate que sí sí siento que sí se desarrolla a ver estoy de acuerdo con Josh no es de que ah necesito cartas en mi mano sí, así de que me queman las manos no pero sí siento que sí se desarrolla así como que digamos un pues pues un sentido de que de facilidad ¿no? así como no sé el sexto ojo por así decirse se te abre la frente no sé algo pero definitivamente sí puedes ver con mayor claridad ciertos combos estás acostumbrado oye, oye ¿qué pasó? ¿a ese ojo le llamarías el ojo del jugón? exactamente sí, se te abre el ojo del jugón precisamente y es este sí siento que o sea puedes ver con más claridad lo que es ciertas estrategias ¿no? creo que sí sí se facilita y es cansado porque si tú ves un juego nuevo y inmediatamente por ejemplo bueno Josh que veo que es quien tiene más experiencia con este mecanismo y dice a ver este juego nuevo tiene construcción de masos él ya se da una idea de cuál van a ser las fases que hay en la construcción de masos no es como colocación de trabajadores es mover de un trabajador de un lado a otro y se acabó ¿no? básicamente en una construcción de masos implican más pasos que uno da ya por hecho cuando tiene cierta experiencia ¿no? ya te vas dando una idea de qué vas a hacer con las cartas también pero explícale a alguien nuevo construcción de masos o sea yo tuve gente nueva en el hobby y no podían entender lo que es una construcción de masos o sea sí sí me costó o sea los llevé de un bueno también me pasé de lanza honestamente pero bueno los llevé desde un ticket to ride a un salto a construcción de masos para ellos eran una infinidad de pasos ¿no? que seguir entonces sí siento que se facilita un poco sí fíjate que a mí lo que me ha pasado cuando explico construcción de masos como que los pierdo en especial a la gente que no está tan familiarizada con todo en esa parte de tu carta se va al descarte tu mano se va al descarte ¿cuándo tengo mis nuevas cartas? cuando tu descarte cuando tu deck se acabe y tu descarte se vuelva a tu deck otra vez como que esa partecita es donde he notado más que es en corto de quieren tener la carta luego luego ¿no? o el Arnak ¿no? que jalas una carta y la pones en tu descarte ¿por qué no la puedo usar ahorita? no Arnak no tienes descarte nunca tienes descarte son cartas jugadas y cuando las revuelves se van al fondo de tu deck bueno pues con eso ya sabemos que estamos jugando mal Arnak tres años desperdiciados jugándolo mal no modo no sí eso es algo diferente de Arnak pero por ejemplo alguien que ya tiene la sensibilidad dice ah ok aquí no va el descarte ok bueno va abajo del del mazo ¿no? no hay ninguna bronca pero pues todos esos pequeños detalles que hacen que juegues bien el juego explícaselos a alguien que no juega tanto ¿no? o sea le sacas el Arnak y luego le sacas un no sé cualquier construcción de mazos convencional y ahora dile es que este va el descarte pues ya con eso ya le explotó la cabeza es que ¿por qué aquí sí acá no? con cosas bien sencillas pero bueno son pequeñas reglas que es lo que iba a comentar este hace rato que empezábamos a platicar de esto no solamente es la construcción de mazos sino que se construye de n maneras distintas ¿no? este entonces como todas las mecánicas que ha evolucionado ¿no? o sea ya una construcción de trabajadores una construcción de trabajadores ¿eh? róbanse la idea háganlo una colocación de trabajadores no es lo mismo en un lugar donde ah ya fui el trabajador y me bloquea a otro juego donde ah yo puedo ir aquí te empujo y recibes un bono etcétera etcétera ajá o cuando obtienes el beneficio cuando sales ¿no? no cuando entras o cuando lo potencias cuando vas más de una vez o cuando te cuesta más caro ir más de una vez o sea la implementación es la que cambia la mecánica está de sí pero los cómos cambian en el caso de las cartas es exactamente igual y como dicen ustedes sí es cierto o sea cuando tú jalas o tienes una mano que tú estás tratando de acomodar y armar una secuencia ya de por sí es difícil con lo que tienes a la vista es todavía más difícil con lo que estás previendo que va a regresar en algún momento para tener ese timing y esa manipulación de de estructurar como dicen la combinación ¿no? entonces está chido sí es muy pesado ¿no? totalmente sí puede ser pesado y más si no están acostumbrados ¿no? pero pues siempre que den ese salto o sea el chiste es empujar a la gente que no se espanten que si les llama la atención jugar con monas chinas jueguen con monas chinas se puede y que les guste leer ¿qué es eso Mario? que no qué flojera que otra vez leer esta carta que tiene mucho texto ¿no? pues a leerle o al menos que esté en alemán o algo raro ahí pues bueno ya así te la paso ¿no? si hay juegos por ejemplo que tienen mucho texto y nos pasó con Lords of Waterdeep chulado y al final al final del camino el texto vale dos pepinos ¿no? ah sí ¿verdad? no importa para nada eso depende de qué carta las de intriga eso sí importa porque es con lo que las de las misiones no eso es puro flavor text y como Mario no le gusta que los juegos tengan temática pues lo puede ignorar por completo no sí me gusta siempre y cuando sea temática seria ¿no? no no yo puedo jugar bien con un niño de 15 años o de 12 años y me ajusto a su temática ¿no? pero no puedo creer que un güey de 40 no tenga la misma temática que yo que tengo 55 ¿no? y todavía ese güey la tenga de 20 o 15 entonces ahí es donde choco claro y pues ya es la percepción todo tiene que ser vinos añejados Mario no todo tiene que ser de buen gusto y que también contesta le noto puede ser Marvel ¿no? sí sí exacto todo puede ser Marvel que quieras que sea Marvel es diferente ajá no pero lo chido es que puedes puedes ir alternando o sea no es que no me guste lo pruebo y está chido pero la toma de Sion en cuanto a qué sale y en qué momento pues sí está privilegiado por lo que dicen otras más eso nos pasa a todos ¿no? nada más es un poquito más de peso de un lado o del otro pero sí por supuesto que me gusta me gusta de todo en ese momento yo estoy esperando el ticket to ride Marvel háganlo realidad por favor hijo muchas gracias por invitarme este ya me voy ya me va el que se ha tardado en salir o sea yo sé lo dije porque sé que así vi tu video donde dices no Dixit otra vez ¿no? justamente Dixit Dixit Marvel ha tardado en salir yo creí que esa cosa ya debería de haber existido y imprimiría dinero como no tienes idea pero y pues es que está el de Disney y de ahí pueden sacar más digamos pues sí más versiones es una pinche fumada ese juego cabrón digo es bello en esencia en su tipo pero claro me da miedo jugarlo cabrón o sea no lo has jugado si no pues ya lo jugué pero pues qué clase de experiencia tuviste para que te dé miedo jugarlo no pues es que es bien ah o sea es bien raro o sea nunca nunca sabes qué está pasando realmente como pueden estar todos bien desconectados y eventualmente el que estás desconectado eres tú y no tienes un carajo de avance en el juego entonces está es algo raro ¿no? sí sí y a lo mejor si saques la absenta o no sé algunas cosas más fuertes sí por supuesto seguramente se viajan cálmense Dixie de ahí Dixie de tomar pues también cálmense antes de que cerremos el tema de los TCGs nada más quiero hacerle una recomendación para aquellos ya que estamos hablando de jueguitos que casi no se mencionan Millennium Blades no sé si algo alguien lo ha escuchado lo han jugado alguno de ustedes lo he escuchado pero no ahí va el comercial y ya ustedes sabrán si es un juego para ustedes o no Millennium Blades es un simulador de ser jugador de TCGs estás consiguiendo cartas estás yendo a la tienda a comprar estás armando tu deck estás participando en torneos también hay un hay una oportunidad de estar consiguiendo promos estar analizando el metajuego y todo eso con diferentes fases la primera fase es conseguir cartas armar tu colección armar tu deck porque eventualmente tu colección la puedes vender por dinero también estás comprando cartitas que literal es una sola carta pero simula el hecho de que abres un sobre tiras todo lo común y te quedas solo con la carta rara después hay una fase de torneo donde compites con los demás jugadores y después fase de pues ahora sí venta, compra y demás y todo eso es la simulación así de lo que es ser un jugador de TCGs estás viendo el metajuego estás viendo qué cartas vale la pena qué cartas son buenas cuánto te conviene gastar de dinero que aparte el dinero ahí es de papel pero viene en fajos de dinero o sea así como literal para pagos ochenta mil pesos por esta carta y además dentro de todo eso es un juego económico ahí bien oculto en el cual tienes que estar viendo cómo se va moviendo el mercado cómo van subiendo de valor tus cartas para eventualmente conseguir más dinero gana el que tenga más lana no me acuerdo creo que es puntos de victoria y el dinero equivale a algo ok pues mira suena bien siendo económico va a ser atractivo para mí ya lo voy a estar completo a portar parecería que la moda a mí ni me va ni me viene pero es un juego bellísimo está padre suena muy bien de hecho si ahorita estuvo medio complicado de encontrar pero como hace como dos años algo así creo salió un kickstarter con un montón de cosas nuevas por ahí debería todavía de estar en el mercado a un precio accesible si es que lo llegan a encontrar pero lo que sí les advierto es que es un juego muy muy dependiente del grupo si su grupo no ha jugado tcgs o no les interesa ese juego se puede caer bien fácil pero si entienden todas las referencias uuuh chulada muy bien ándale esa es otra quedarte corto en las referencias y no entender bien el contexto de donde andas metido si desalienta ¿no? de repente sí en especial cuando tienes un grupo que sí entiende porque te sientes como excluido aunque no sea la intención pero cuando se ríen de que ah ya viste parece Jace The Man Sculptor y te ríes ajá sí o sea yo sé que tú no entendiste nada Mario ajá exacto ok exactamente eso mismo pasa yo sé que Arthur sí entendió claro claro lo estoy stalkeando porque sí me llamó mucho la atención y 7.7 bueno 7.7 en la BGG y salió en el 2016 y el 2021 fue cuando salió el nuevo Kickstarter con todo ok entonces nótelo es Millennium ¿qué? Millennium Blades Blades Millennium con doble N porque no lo encontraba ok doble N es correcto 7.7 que está que está alto o sea es un juego de nicho la verdad de muy muy de nicho y normalmente esos juegos no les va tan bien ok nada más si los billetes se ven bien piratones así como de monópolis yo tenía esa idea pero como te dan todo el fajote está chido igual puedes sustituirlo con tu moneda de metal o Ironclay de preferencia Ironclays hay una foto de los billetitos ok está bonito texto en las cartas y un chingo ok y aparte también está difícil porque tienes que aprender cómo jugar el juego tal cual o sea en toda su totalidad las diferentes fases y todo y tienes que aprender a jugar el juego que estás simulando para cuando juegas los torneos a lo mejor como ejercicio suena atractivo pero no sé qué me llama la atención buena sugerencia 80-120 minutos es un juego pues larguito sobre todo al inicio que luego se van más para arriba las fases están cronometradas excepto la del torneo es lo que estoy viendo viene real time entonces tienes cierto tiempo para acabar simulando el hecho de tengo que armar el deck tengo que registrar la lista tengo que dejar todo listo como en la vida real luego ya tienes el torneo y luego otro entonces sí ya me está pasando de eso de no saber ni qué chingados pero ahí está ahí sigue la recomendación adelante ahí entra y aparte puedes personalizar con qué expansión es jugar hay una expansión que mete parodia de Zelda parodia de Yu-Gi-Oh parodia de Final Fantasy sí órale muy de nicho recomendación felicidades eso sí las entendía y este y esto es como para evitar gastar en TSGs ¿no? me das impresión más o menos porque te compras el juego y luego dices si me compro esta expansión y si me compro esta otra expansión por eso afortunadamente salió el Kickstarter yo ya no me metí porque ya tenía mucho del contenido pero fue una sola compra para todos los que se metieron no tuvieron que oye Josh creo que se parece o a lo mejor no pero tú dime o tú Arthur perdón le digo a Josh porque lo tenemos fresco el que estábamos viendo acerca de cómics ¿no? de Comic Hunter se llama ah no nada que ver pero sí también Comic Hunter es como que muy de nicho ¿no? o sea como que apelar esa parte de coleccionismo de los cómics no es de Comic Hunter me refiero a que también tiene algunas referencias ahí en Sideline ¿no? en el contexto que tendrías que que tener que este presentes en el grupo al disfrutarlo o no tanto como el otro quizá para elevar el juego sí pero es una mecánica muy sencillita estilo Sushigo ok claro que la gente que ya conoce de cómics va a decir ah por eso está esta colección en el 3 porque vale más porque es la primera aparición de Spider-Man y no está en el deck 1 donde están las menos valiosas ya ese tipo de plática es lo que eleva la temática del juego ¿quién es el de The Killing Joke? ¿cuál? el de The Killing Joke ah ya no 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 esto es puro Marvel ¿por qué estás metiendo DC? ah no oh que desrata entonces no vamos a hablar de lo bueno de DC bueno sigamos con Marvel ya claro pues ¿quién factura? Marvel eso sí pobre pobre de los fans de DC ojalá tuvieran la fortuna de lo que les pase todo lo bueno que les ha pasado a los de Marvel ya ni me digas yo soy más DC yo soy todo DC o sea realmente de Marvel muy poco pero mi enfoque está para el cine o sea definitivamente DC se ha dedicado a hacer cine cine inteligente no sé cómo decirlo y Marvel no pero eso vende un chinguero sí porque Suiza de Squad es cine inteligente y para cultos pero bueno por supuesto no no le encontraste nada ¿verdad? es que nunca le encuentra nada lo entiendo no manches Suiza necesita que se nos explique no 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 es que Mario es cinefilo y está tratando de defender Suiza de Squad está bien muy bien no no sé de hecho Batman Forever no habrá no va a tener una segunda oportunidad tal vez algo de ahí claro que sí ¿sacaron Suiza de Squad 2? no sí pero para alguna gente o sea para mira hay un hay un término en el cual este y pasa lo mismo como yo lo decía con el fútbol o la política o sea ni siquiera lo puedes poner en la mesa cabrón porque güey o sea o tienes que ser de un lado o tienes que ser del otro güey o sea no es por ahí no pero es que una cosa es decir ok este ha hecho cosas buenas te ha hecho cosas malas y otra cosa ir diciendo esta cosa es una porquería esta cosa es una genialidad no los dos lados tienen cosas porquería y cosas que la verdad son una chulada no o sea la chulada o sea la chulada lo cuestiono las cosas este malas pues sí pero pues si si no eres fan de algo es porque no le ves no le ves algo chulo güey y si se lo ves pues es porque estás en frecuencia con eso que tú tienes conceptualmente como chulada güey o sea está bien pero yo no por eso lo radical simplemente es tener la identidad bien clara lo sé no soy fan de las opiniones totalitarias de esto está bien esto está mal y fin no de esto está bien sí y acuérdate que lo hemos dicho de esto está mal pues ya mejor no te metes lo hemos hablado acerca de los juegos o tú que opinas por ahí este art tour hay gente que se dedica a patear juegos eso está bien no está mal hay juegos que merecen ser pateados no hay personas también o sea también claro una cosa es merecer y otra cosa es que este pues te ganes likes o views este con eso no ah cuando vendes hate ahí sí no estoy de acuerdo cuando das una opinión honesta ahí sí pero es que bueno la línea también el del hate es muy delgada porque para mucha gente tu opinión puede ser que te perciben como hater pero a lo mejor estás justo o sea no es que estés justificando pero estás dando argumentos sí y a lo mejor ellos lo perciben como tóxico entonces también la percepción juega aquí un pues algo importantito ¿no? para tomar en cuenta y pero sí o sea estoy totalmente de acuerdo o sea creo que total o sea cosas totalitarias opiniones totalitarias pues no nos va a llevar a ningún lado ¿no? y lo único que va a ocasionar es de que odies a la persona que está hablando de ese producto honestamente entonces en el mismo caso de Marvel y de ese yo es que yo era Marvel es lo que me da coraje o sea yo era Team Marvel por así decirse porque tengo mis cartitas de los noventas de Marvel o sea yo crecí con PepsiCo bla 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 claro tengo tengo mi tengo mi álbum o sea tengo mis dos álbumes de llenas de cartitas ahí las tengo y este y también las ay se me olvidó el nombre de las cartas famosillas también de los noventas salgo con Pro Deck Pro Upper Deck también tienen mis Upper Deck de Marvel Versus System esa cosa que existió sí también ajá y ahí las tengo guardadas con el TSG TSG de Marvel Mario así de y la otra era te las cambiaba por fichas de tus refrescos o sea por por promover la diabetes infantil te daban bien exacto pero pues poco a poco me fui moviendo a DC o sea me di cuenta que las historias que dentro de DC son más maduras obviamente fui creciendo yo entiendo que también hay historias maduras dentro de Marvel específicamente en los cómics pero pues yo no me meto tanto a los cómics y hablando ya de juegos de mesa porque es de juegos de mesa este podcast sí siento que está muy golpeado DC o sea si por ejemplo Marvel Champions es un juegazo es de Marvel este que otro juego bueno Marvel Remix que es una reimplementación de Star Realm un juego de cartas rapidito pues me parece muy bueno también lo disfruto ahí lo tengo pero de DC zombies bueno Marvel Zombies si te gusta ajá también la parte de zombies ¿sabes no? también pues hay mucho hay mucho fan pero de DC yo en mi colección solamente tengo un solitario y es de Batman y casi no lo saco o sea lo que he jugado de DC en juegos de mesa o al menos que corrígeme Mario si tú tienes algún juegazo de DC que me recomiendes yo encantado porque hasta la fecha que diga un juegazo pues no no he encontrado de DC no yo hice mi referencia me hice mi referencia en la cultura en general o sea sí 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 claro estoy hablando desde cómics películas y todo lo demás oye hablando de DC pero hablando de juegos le pateó feísimo el pobre juego de Batman que estaba inspirado en el sistema de Conan ah sí como pateó ese juego a la propiedad intelectual o sea yo creo que también ahí fue una muy mala decisión el manual injugable carísimo el juego la gente enojada entonces sí también sí o sea DC ahorita ha tenido que colgarse de lo que ya es exitoso para Marvel en los juegos por ejemplo el nuevo DC United o el de zombies de DC también entonces creo que el único juego así como que se ha mantenido de DC ha sido el el jueguito este que es una copia de Dominion que en el DC deck building sí ese es el más decente pero pero sí o sea me hubieran sacado un DC United antes de un Marvel United porque Marvel United yo lo tuve es un juego bueno muy sencillito pero este precisamente pues no me atraía porque es Marvel ¿no? o sea los personajes de Marvel ya hago o sea ya ya me gustan más los personajes de DC o sea ya le saqué ya le empecé a sacar jugo entonces si me hubieran sacado ese en su momento seguro tendría DC United con expansiones porque pues ya saben que las las minis estas como medio chubbies que son pues están están chidas también y a quien le gusta pintar pues también lo va a disfrutar pero bueno esperemos que algún día DC saque algo en juegos de mesa digno porque si nos tienen si nos tienen abandonados pero fíjate que una de las cosas que le va a pegar es precisamente eso de que pues como que hay una una contienda o como que tú hablabas acerca de ser team de uno team de otro ¿no? entonces creo que ya hay una fanbase bien establecida en cuanto a juegos de mesa para todo lo que hay de Marvel entonces si ya de por sí es difícil creo que cuando DC intente hacer algo en serio este va a ser muy difícil por esa por ese ponerte la camiseta por uno o por el otro ¿no? lo van a putear o sea no creo pero sí creo que tiene que ser algo diferente porque ahorita lo que ha estado pasando es justo eso de que ah es que ¿para qué compro el DC United si ya tengo el Marvel United y si te gusta más Marvel obviamente ni vas a pelar al DC ¿no? a lo mejor entonces siento que DC tiene que sacar un juego así que le pase como le pasó con Marvel Champions ¿no? que nadie esperaba nada de ese juego y resultó ser un exitazo así mismo o sea buscando su identidad y todo y a lo mejor es eso apelando a un público más maduro un jueguito más más serio ¿no? no con figuritas chibi a lo mejor más enfocado a las novelas gráficas no sé algo así tiene que pasarle a DC esperemos que Warner Brothers se anime ok lo voy a decir de nuevo juegos más inteligentes ¿no? mmm mira ya no voy a estar ahudando en eso porque la historia va a nunca acabar entonces tú sigue viendo Suicide Squad y ahí me cuentas oye también digo digo Suicide Squad sí estoy de acuerdo contigo no es buena no es buena movie pero bueno ahí se viene ya el guasón 2 si les gustan los musicales a mí sí me gustan honestamente tengo curiosidad de esa cosa ¿no? o sea la primera fue un exitazo ya nos estamos desviando un poquito pero quiero aprovechar eso la primera fue un exitazo porque nadie esperaba nada y te mostró una visión muy padre muy realista la verdad o sea mis aplausos podrían haberle quitado la propiedad intelectual al Joker y de todas formas siento que Joaquín Fénix hubiera ganado el Oscar quizá no hubiera vendido lo que vendió la película pero tengo mucha curiosidad de qué van a hacer con la secuela y haciéndole un musical o sea es un giro totalmente de lo que de lo que fue la primera y no sé siento que o se van a escapar con un montón de dinero y riéndose en la cara de todos nosotros de jaja si lo pudimos hacer o se van a estrellar de manera increíble yo creo que sigue siendo el apostar por otro tipo de público o sea nos queda claro que el talento es completamente distinto entonces yo hace rato lo comenté y lo voy a insistir o sea sin demeritar tienes que hacer una película que no se tenga que explicar o sea siempre el cine y cualquier expresión artística tienes que dejar ahí tu interpretación de lo que tratas de que el otro güey piense por sí mismo o sea no te voy a invitar y no te voy a intentar transmitir algo no nada más voy a sembrar la semillita para que en tu interior güey puedas sacar todo lo que pues estoy evocando o estoy transmitiendo con esta imagen o con este sonido o con lo que sea a diferencia del cine o de otro o del arte en general en donde todo se los tienes que explicar o sea en donde la inteligencia es saber que este güey tiene que ver con el otro que tuvo que ver con el otro que se murió pero ya regresó o sea ciclos y cosas en un plano completamente absurdo güey o sea que no que no toca fibras sensibles esa es mi esa es mi perspectiva entonces sea un musical sea un musical o sea horror o sea lo que sea si tú logras sembrar esa esa semilla de hacerte poner mentalmente en un plano distinto este y ver tu realidad de una manera distinta que te aporte algo güey ya ganaste ¿no? y ese público lo hay puede ser menos puede ser el que no otorgue premio puede ser el que no venda pero ahí está ese público a eso nada más me refería no sí pero ya viste como cambiaste ahí un poco la narrativa de lo que estabas diciendo creo que sí específicamente las mecánicas y el cómo se hace y lo que evocan y tal pues me refiero más hacia los juegos y no tanto hacia la IP que es la que está detrás ¿no? o sea tanto DC como Marvel y lo que sea y el tema que ustedes quieran podrá ser una basura podrá ser muy chido pero lo que importa es el juego y no de qué se trata pero no puedes dejar de lado las temáticas porque sabes que hay hay mucha gente que la temática lo va a convencer de la compra y justo no porque ahí te vas espera es que en el cine está lo del fans ah no pero estamos hablando de los juegos de mesa ya vámonos sí sí lo que les iba a decir es vámonos a los juegos porque pues sí no es decir lo que importa es este pues que sean unos buenos juegos o sea que sea de Marvel que sea de Star Wars que sea lo que sea pues si es bueno en algún momento me llegará a interesar y ya la experiencia pues ahora sí que es responsabilidad tuya o sea si tú quieres que durante el juego este sea un satisfactor para ti el sentir que estás haciendo lo que está haciendo el personajito o que te estás aliando con el güey o sea lo que sabemos ya ya que se presenta durante una partida o si quieres que sea realmente un interés genuino en ver cómo está interactuando todas las mecánicas cómo está ensamblado cómo está artísticamente expresado o sea son dos aristas distintas de ver el juego o un manual tú lo decías hace rato antes de que nos vayamos con los manuales porque sí quiero hablar de eso antes de que nos vayamos tengo una pregunta así medio detonante que sí quiero hacerles para ustedes los juegos de mesa son arte o no o podrían ser arte porque sabemos que salen siempre como productos pero podrían ser arte empiezo yo para mí sí creo que lo he dicho varias veces y he hecho las referencias hacia las industrias culturales y definitivamente yo lo o sea considero que están tomando muchos de los caminos que llevan a eso o sea ya está el cine ya está la música ya está la literatura ya están otras cosas pero pues nosotros los juegos tienen esa capacidad de llegar a ser otra cosa mucho más que un simple hobby de gente perdiendo su tiempo para mucha gente que no que nada que ver como también es ver una película pérdida de tiempo para mucha gente entonces yo creo que sí definitivamente en mi opinión él les va es que hoy en día cualquier la verdad cualquier cosa ya lo denominan arte entonces depende hasta qué punto lo queramos ver como arte porque les doy un ejemplo así rápido vi una una exhibición de ropa colgada y eso para ellos era arte entonces yo creo que hoy en día sí los juegos de mesa pueden ser arte o sea con esta sociedad que sí está medio locochona sí pero para mí para que realmente dé el paso como arte arte todo debería estar hecho por humanos o sea todo el arte o sea lo que es el arte del juego pues per se obviamente los mecanismos sí y con toda la investigación que se hace con toda la investigación que se hace en algunos juegos porque pues se hace una investigación cuando desarrollas el juego sobre todo si tiene temas culturales hay mucha gente detrás entonces si es así para mí si es arte si se hace de manera digital muchas cosas para mí ya no es arte lo que piensas justo cuando estaban hablando hace rato de perdón de lo de las IPS y lo de Marvel etc pues yo me hacía la mente de que la implementación de esas cosas y en el cine las secuelas y en los juegos el meterle esos temas pues no tiene nada de gracia cuando tú podrías inventarte tu propia temática y meterla en ese juego y que vaya si es un desarrollo un poquito aparte de las mecánicas y lo que tú como ingeniero del juego tendrías que estar pensando en pero que si le metes ese trabajo siempre se va a agradecer estoy de acuerdo con ustedes dos y previo a escuchar la opinión de Josh este lo que puedo decir al respecto es que hay algunas piezas algunos algunos juegos que definitivamente son arte yo así las veo y algunas que no y algunas aspiran a hacerlo y en referencia a lo que comentaba Omar ahorita saben que yo tengo cierta preferencia por siempre ver los juegos como un sandbox en alguna capa no para intentar mejorarlos lo cual sería un alarde que no tengo y que no puedo presumir pero si para empezar a descubrir o tratar de interpretar cuál es la mejor aplicación de tu conocimiento de tu memoria de tu experiencia de tu dominio de lo que estás haciendo en la mesa para desenvolverlo mejor no para ganar o sea no para ser competitivo sino para hacer que luzca y que funcione como una pieza de ensamblaje de mecánicas entonces al verlo como sandbox siempre queda como decía Omar ahorita la cosquillita de decir bueno si esto fuera en el espacio o si esto fuera de un ambiente de búsqueda de civilizaciones antiguas o si esto fuera bla 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 pero nunca no va a pasar entonces tal cual los juegos son como son si tienen temas porque el güey quiso que tuvieran ese tema por eso es que yo también estoy un poquito en contra de los temas pegados o de la expresión de los temas pegados pues se lo ha pegado o no pero el tema ya está entonces este si no hasta el ajedrez tiene tema no mi intención es esa nada más dejar mi punto de vista en el sentido de que como tal incluso la apreciación artística se tiene que desarrollar o sea tú como persona tienes que desarrollar esas habilidades que te permiten trascender lo que estás viendo oyendo tocando sintiendo haciendo para poderlas disfrutar cada vez más si no lo intentas hacer pues va a llegar un día en que solamente van a pasar y te van a regar como si fueras una planta en un pasillo entonces esa es mi mi intención final el hacer que los juegos se lean como exactamente lo contrario a esto último que dije a una herramienta para hacerte mejor persona con una mejor percepción de tu entorno para aterrizarlo en bienestar y bien ser eso lo he dicho varias veces y lo vuelvo a decir por tanto pues si es arte bueno o malo pero si es arte ¿tú cómo ves George? yo estoy en el punto de que los juegos de mesa no son arte pero se pueden volver arte la razón principal o sea yo la distinción que hago es que el arte se utiliza para expresar algún sentimiento comunicar algo fin y un producto que en este caso son los juegos de mesa su intención es vender y los juegos de mesa ahorita quieras o no salen para vender cuánto y demás no sé pero su intención final es ser un producto y vender sin embargo dentro de ese producto puede que quien lo desarrolle le dé tanta identidad le dé tanta investigación como mencionaban le dé un propósito más allá de solo ser un producto que es ahí cuando creo que hay ciertos juegos de mesa que sí podrían llegar a ser arte desde el punto de vista de que ahora trasciende la parte de ser un producto nada más de ser una venta fácil sino que te ponen a pensar te muestran arte típico no sé de la zona no sé me voy a inventar un juego imagínense un juego africano que te enseño sobre la cultura que está diseñado el arte está hecho con técnicas tradicionales que está muy bien cuidado que todo lo que tiene tiene su razón de ser al final del día nació como un producto pero creo que se termina transformando en algo que podríamos llamar arte ya ves como si nos parecemos Marvel deriva en aprendizaje o sea no sé es que cada cada expresión artística tiene su propia identidad o su propia manera de de ser evocada por cada ser humano en su en su cabecita loca no yo me he sentido en algunos juegos que estoy aprendiendo cosas que no sabía muchas veces me he sentido también que estoy perdiendo el tiempo en el tema o sea realmente es irrelevante el hecho de estar este asumiendo que estoy peleando con un monstruo güey perdón estoy siendo este poniendo un ejemplo burdo no y y por otro lado pues sí o sea me lo vendieron me costó una lana es un producto pero a veces te sientes a toda madre de haber pagado una buena lana por ese producto artístico que estás comprando y a veces no a veces dices no chingues o sea me timaron güey me siento porque mi marcador de primer jugador es una mini de tres metros malditos o no sí sí yo creo que hay ciertos juegos bueno no sé si a ustedes les ha pasado pero ya ciertas experiencias que te dan los juegos a mí sí me hacen meterme o sea sí son lo suficientemente inmersivos de ese sentimiento que hablas Josh como por ejemplo hay gente que puede tener esos sentimientos en una pintura y una pintura a lo mejor digo la pintura también sigue siendo un producto o sea puedes vender puedes utilizar como un juego de mesa entonces no está muy lejos ciertos juegos obviamente y como dices la mayoría ahorita se está viendo cada vez más pues va a haber juegos muy sosos por así decirse y nada más pensando en hacer negocio pero hay juegos de sobre todo los que son juegos más europeos yo siento que si te dan un cierto sentimiento y te dan cierta experiencia cierto feeling te hacen sentir de cierta manera que dices canijo esto solamente es cartón y papel entonces yo creo que ahí ya trasciende el juego pero sí lo que sí coincide es que son contados y pues muchos se ven como pues business al final de cuentas sí sí ahorita les comparto un link aquí para que lo vean porque necesito que vean las imágenes de ese juego no tiene nada que ver no lo considero arte pero se me hizo una cosa bien rara y me acordé ahorita se llama para los que no están viendo el link que mande Healing Blade Defenders of Soma es un jueguito de dos jugadores donde alguien va a tomar el rol de monstruos y el otro va a tomar el rol de héroes si están viendo las imágenes o si ahorita lo buscaron se van a dar cuenta que es un ambiente bien fantasioso y toda la cosa sin embargo la temática del juego es antibióticos contra bacterias no sé la verdad es que he visto un poquito más de no 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 o sea no te esperas esa temática inclusive viendo un poquito de reseñas y demás porque me llamó muchísimo la atención que fuera esa temática con ese arte precisamente es que inclusive médicos y demás dicen sí sí tiene sentido o sea estás atacando tal bacteria con tal antibiótico y haciendo ciertas acciones que pues sí realmente para o sea de una manera simplificada para contrarrestar los efectos de esa bacteria tienes que actuar de esa forma entonces no sé no sé qué pasó en ese juego pero ha pasado así como como anécdota de los jueguitos con temática muy rara porque me hubiera gustado volver a ver este juego pero con con arte de verdad o sea ver a la bacteria ver al antibiótico no ver al al dragón ver al caballero fíjate que lo celebro o sea es el tipo de de intenciones que llevan un una capa que no siempre ves ¿no? aquí nos pasó ¿no? con cytosis nos pasó con células los de Genius Games este Omar en donde este pues como sea recuerdas o aprendes ¿no? ¿cómo carajos está todo el pinche este ¿cómo se llama? saber que es la mitocondria el ciclo celular o ondas de ese tipo entonces todo eso yo siempre me voy a sentir atraído por ello háganle como quieran o sea por eso por eso fue que este pues todo esto inició con ya saben con temas medio medio así tajantemente como que científicos ¿no? el caso de Enmars el caso de Kamban y vi un sistema de gestión de calidad este o viños ¿no? o incluso Viticulture ¿no? conociendo acerca de cómo se da la el proceso procesos de producción este obviamente cosas que apelan a a novelas ¿no? en el caso de de Dune de Herbert o lo que hay de Star Wars o de Battlestar Galactica todo eso pues representa algo para ti entonces eso vende ¿no? para quien insisto le tocan fibras sensibles para las generaciones jóvenes que no saben qué diablos es Battlestar Galactica por favor vayan véanla y ojalá ojalá se vuelva tan popular que nos reimpriman los juegos de Battlestar Galactica gracias ya servicio a la comunidad he escuchado que son juegos muy buenos no me he metido a ver qué onda pero de de lo que es la serie de televisión pues es completamente un hito ¿no? o sea son este pues que decir son mástiles del velero del de la ciencia ficción dura ¿no? este no tanto la fantasía como Star Wars y otros temas pero pues que significan son tatuajes que lleva la gente entonces si eso pasado al plan que empezamos comentando aquí del conocimiento científico o de cultura general juegos como Through the Ages donde por lo menos como capsulitas aprendes algo juegos como Twilight Struggle ¿no? donde aprendes acerca de la guerra fría y los conflictos que había entre las dos potencias en los sesentas setentas este pues que chido o sea que lo disfruten como un juego pero pues que aprendan que carajos cómo funcionaban ¿no? los 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 modelos políticos o los modelos sociales que que nosotros vimos o que nuestros padres vieron o que nuestros abuelos vieron ¿no? porque no no hay otra manera si no conoces tu pasado estás condenado a repetirlo y es una amenaza real entonces aplaudo ese tipo de intenciones perdón ya me extendí pero nada más dejo ahí en la mesa lo que tanto he dicho de juegos como Hegemony o ahorita uno que traigo muy este con mucho hype en personal que es el de Daybreak ¿no? o Emission en alemán entonces este si siempre voy a voy a celebrar los juegos confirmo el hype personal sí y habrá juegos que es que es un tema muy difícil porque habrá pues es muy subjetivo ¿no? que es arte y que no repetía pues para muchos puede ser arte ropa colgada o simplemente unos manchones ahí en la pared para otros necesitan una pintura completa entonces sí es un tema complicado sobre todo en los juegos de mesa y pues con tantas opciones ¿no? han jugado digo ahorita estaba tratando de recordar algún juego que me diera un como que algo más una experiencia más un sentimiento y por ejemplo el de el de Black Sonata no sé qué tanto juegan en solitario pero ese juego me hizo más artístico en todos los sentidos o sea es de Shakespeare no soy mucho de poesía de Shakespeare todas esas ondas pero sí me sí me o sea sí me me pegó pues o sea sí dije ah canijo o sea el sistema está increíble porque es deducción en solitario de te viene ahí una pues un librito pequeño que que habla de la historia de unos sonetos que dejó Shakespeare y te habla de pues unas damas de negro que hay que hay que tratar de perseguir a estas damas de negro etcétera etcétera y todo eso a pesar de que yo no estoy tan metido en la poesía sí lo sentí muy inmersivo y todo ese paquete tanto de la historia que te ponen el sistema también hecho que tienen e innovador porque digo si alguien está desarrollando juegos lo repito ese juego es como tarea es es forzosa y pues todo ese paquete fue lo que se me vino a la mente ahorita y dije ese juego definitivamente sí lo considero arte o sea y son contados pero a lo mejor pues un no sé el de pollito contra hot dog o algo así pues no no lo considero arte ¿no? oye esa cosa eso de verdad lo considerarían o sea el que parece que son dildos los estas cosas este ¿ustedes considerarían eso como un juego de mesa? ese lo llevaba ¿no? tiene reglas se puede jugar ¿así? sí ajá o sea ¿sí? ¿sí lo considerarían o ya sería así como como una actividad lejos de de un juego de mesa tal cual? a ver ahora voy primero si es un juego de mesa este casi casi un juguete ajá paso o sea es algo que ok ok sí yo sé que no es lo tuyo no te imagino jugando aventándome un burrito a la cara en cuanto a juego te imagino haciéndolo porque digo alguna burrada y no estás de acuerdo y ya pero pero ya así como como comprarlo por el hecho de voy a jugar acá no te imagino o sea así para mí sí está como que en el límite así del diagrama de Ben así en la orillita de lo que es el juego de mesa sí totalmente estás hablando de bueno lo dije mal el de burrito pero ese es el de pollo contra perrito chicken versus hot dog ok sí sí es azul el pollo ¿no? sí exacto sí sí entonces pues sí o sea pues eso no sé a lo mejor habrá quien lo considere arte pero para mí eso sale de la línea ¿no? totalmente yo quiero tener una plética con la gente que considere ese juego arte por favor siento que va a estar entretenida no deja que lo considere juego o sea juego es voy más allá o sea que te divierte puede divertirte y eso nunca lo voy a juzgar si es lo que te divierte perfecto para ti pero que de ahí tú llegues y digas sabes que este es el juegazo de la vida y voy a enseñárselo a todos ahí sí que lo cuestionaría un poquito pero es un entretenimiento tiene su mercado tiene su finalidad y ya tratar de hacerlo más que eso sí se me hace valiente mira las dos palabras existen precisamente para hacer la distinción juego y juguete entonces yo lo veo más como juego perdón como juguete yo siempre voy a yo siempre voy a admirar mucho el que los juegos se den ese tiempo de dar un extra en el cual te informan de algo así sea tan sencillo como lo que hace Wingspan de informarte sobre los pajaritos si es que quieres aprender sobre el tucán de Asia que muy pocas veces veo que alguien lo lea cabrón o sea no sí sí o sea pero ahí están o sea hay veces que yo sí me quedo viendo y digo ay no manches sabían que X pajarito tiene tal dieta o cosas así que en cuanto lo termine de jugar ya se me olvidó pero es un plus no era necesario hay 90 mil personas que no van a leer eso y tanto es esa parte como el flavor text de juegos históricos donde te narran que tal persona o sea por ejemplo el Manhattan Project tienes a los personajes históricos de un lado te dicen lo que hace y del otro lado vienes una pequeña biografía de tal personaje sí 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 ese tipo de cosas lo aprecio porque no era necesario pero el que esté ahí puntito arriba sí por supuesto aparte sí parece biografía de la papelería esa la monografía sí 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 oye fíjate aquí llegaron este uno es Her Story Omar y el otro es este Track and True History se llama sí ok esos dos tienen la la bondad y tienen la este la parte educativa de que tienen texto explicativo para lo que para lo que va ocurriendo cada una de las cartas en uno de los casos habla acerca de mujeres famosas y que aportaron importantes de la historia y por otro lado son inventos o son desarrollos tecnológicos o culturales en la historia de la humanidad acontecimientos históricos varios sí créeme que hay una parte de mí que que inventaría de manera casi obligada a jugar el juego leyendo esos textos sé que no lo voy a hacer porque me van a odiar güey cuando se juegue pero sí o sea este por favor pues por lo menos ahí para para que se echen un clavado para ver este algunas algunas muestras o como bien dicen si tienen el juego un día en vez de ir al baño con el celular llévense el deck el deck échenle un ojito pues dejamos el deck ahí en el baño ya y tuve una carta ahí leala lo mismo el Wyrmspan también el otro el que es de dragones viene con su se lo inventó ¿no? si es cierto se inventaron toda la historia de cada dragoncito qué chingo está bueno qué loco si no me acordaba de ese detalle si están aburridos avíntense qué cañón bueno yo tengo una pregunta rápida para Arthur dale dale porque ahorita que estamos hablando sobre la cultura y tal y el que nos hacía que le gustaran los videojuegos pues yo me imagino que es exactamente lo mismo habrá videojuegos que si son lo suficientemente chidos como para hacer arte y luego podrá estar el Tetris ¿no? bueno y me mami porque es súper histórico y no manches programa de gobierno para destrar soldados pero bueno en cuanto a desarrollo el Tetris cabrón no pues fue el primero vas a dormir en el coche se pudiste haber dicho Pac-Man y todavía el videojuego si son arte o no ajá sí totalmente o sea ya hoy en día o sea las historias que te cuentan los videojuegos son increíbles o sea dónde te transportan todo lo que hacen a pesar de toda la animación toda la gente detrás las traducciones que hacen los sentimientos que te transmiten estos personajes digitales porque pues gente detrás todo eso lo hizo completamente o sea ya ya es arte es el de hecho fíjense y ahorita se me vino a la mente Kojima quien hizo imagino que digo no sé si sean videojugadores pero Kojima si jugaron Metal Gear bueno pues el creador de Metal Gear creo que la mayoría conocemos Metal Gear este y si no bueno su más reciente fue Death Stranding pero él habló con bueno tuvo a Guillermo del Toro en el juego de Death Stranding ahí sale también y él estaba muy frustrado así rápidamente esta anécdota porque él quería hacer cine y él hacía nada más videojuegos y Guillermo del Toro le dijo ¿sabes qué? Hideo Kojima tú ya haces cine o sea lo que estás haciendo con los videojuegos es exactamente lo mismo que cine y si el cine es arte pues los videojuegos también así de fácil yo pensé que lo iba a invitar a dirigir una película con él eso es lo que él quería pero no le salió no se lo dijo con su cigarrito en la boca efectivamente es cine no y creo que la escena indie le ha ayudado muchísimo a esa parte de los videojuegos así es hay una parte de los juegos de mesa que extrañamente es excesivamente cinemática este el caso Nemesis por ejemplo ¿no? sí sí creo que la ambientación que lograron con ese juego sí te insisto es evocativa ¿no? para meterte en la en toda la ambientación y ahorita que hablabas de videojuegos Artur uno que nos encanta y que creo que tiene su origen por ahí es This War of Mine este y vaya me regreso a lo mismo son juegos que que deben tocarte fibras sensibles güey o sea hablan de temas escabrosos pero reales hablan de temas un poquito este fuertes o no dependiendo de la perspectiva de cada uno pero que no son tan habitualmente este expresados ¿no? desde el punto de vista que quieras entonces eso también suma y eso también es arte creo yo en los juegos totalmente o los de Fallout yo vi que Josh estaba vendiendo uno de Fallout y se me antojó porque recientemente viviste fan de la saga ya se fue lástima pero ni modo no 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 era nada más era una espinita pero sí justo hice la pregunta por eso creo que se me hace la la forma de arte más parecida a los juegos una historia en donde tú pudieras tener una injerencia pero pero sí 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 definitivamente estoy de acuerdo sí así es diste en el clavo Mario con ese comentario la muchos juegos de mesa ya están basados en videojuegos y viceversa también están saliendo ¿no? Slade Spire por ejemplo dicen que eso no ha tenido la oportunidad de jugarlo pero están ya en mi lista pronto espero adquirirlo ya que lo puedo agarrar en un buen precio ¿te gustan los cooperativos? fíjate que no soy fan de los cooperativos pero es que Slade Spire lo puedo jugar solo entonces no 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 es que el comentario o sea yo no lo he jugado pero el comentario que más he escuchado es que para jugarlo solo juega el videojuego ok que la parte que lo hace diferente y lo que de repente a mucha gente le ha gustado es esa parte cooperativa como el hecho de que puedes ayudarte con las otras personas y como puedes estar ahí oye yo no puedo vencerlo échame la mano y demás que eso es lo que lo hace diferente al grado de que muchos creen que esa parte cooperativa puede que la implementen en la versión en el Slade de Slade de Spire 2 ok ok no pues digo para tenerlo en cuenta a lo mejor lo jugaría a 2 es que no sí 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 o sea dicen que con eso o sea o sea dicen al menos la gente que yo sé que ha jugado el juego y les gusta el videojuego dicen que sí ok que sí hace buen tributo pero que la parte que los llena y lo que hace que valoren mucho el jueguito es esa parte de poder echarse la mano entre uno y otro órale te lo dejo ahí para que lo cheques digo al final tú me dirás ya lo jugué y el cooperativo está bien chafa y el solitario es lo chido Josh estabas mal no no creo lo voy a revisar de todas maneras más a fondo pero ese se ve bueno también bueno comentaste This War of Mine Frostpunk es otro juego también y pues de ahí también cuál otro bueno pues muchas la mayoría son cooperativos desafortunadamente para mí yo sé que hay muchos fans de cooperativos pero pero son juegos muy sufridos no o sea Nemesis está también el que mencionaste sí te da un sentimiento de que pues quieres salir a toda costa de ahí no te importa deshacerte de tu de tu crew de toda tu gente pero bueno depende de tu objetivo a lo mejor y si te importa exactamente pero este pues juegazos ¿no? y son de eran videojuegos y son videojuegos Dorf Romantic es un videojuego y es salió también como Spiel des Jahres no me gusta Dorf Romantic el juego que no puedes perder exacto el juego que no puedes perder está en mi lista sí está bien atractivo el arte me gusta mucho fíjate bueno este igual ojalá no te decepciones Mario pero no sé échale un ojo al Dorf Romantic Duel ok ahí sí puedes ganar es que son diferentes ahorita que comentaba Artur lo juego solo o lo juego este cooperativo o lo juego a dos y mencionabas por ejemplo Frostpunk cuando estuvo Manu aquí en el podcast del agujero hobby nos decían puta o sea es para jugar solo ¿no? pero tanto ese como el de This World of Mine a mí a mí personalmente me interesa mucho me interesaba jugarlo con mis hijos güey porque el ver cuál es el espectro de su pensamiento ante una situación completamente pues irreal pero con toda la esencia de lo que es una bronca de ese tamaño me interesa mucho verlo por lo menos ver su mirada por lo menos ver sus primeras reacciones ¿no? como nos pasó cuando este un miembro del crew estaba con nosotros en el refugio en This World of Mine se suicidó por no poder tener un cigarrillo ¿no? entonces el ver esa esa expresión de tus seres queridos cabrón o sea puta te da mucho conocimiento te da mucha experiencia de cuál es su percepción del entorno en un ambiente artificialmente no controlado ¿no? sí pero bueno eso es arte háganle como quieran sí, sí totalmente pero ahí en tu caso estás metiendo un factor que es tu factor familia ¿no? ya le estás metiendo algo que puede ser interesante para ti si yo lo juego con desconocidos a lo mejor pues no me importa tanto a ver qué qué hacen o no sí exacto saber a quién se invita si a quién no a tu casa porque si se río con eso a lo mejor oye alguien digo como cápsula alguien te dejó un comentario en tus primeros videos y me arrastré de risa porque hablaba acerca de tu expresión estabas muy rígido al principio en YouTube y te decía que parecías asesino serial cabrón sí 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 no se pasen gente qué tal si resulta que Arthur sí era y ahí va a matarlos pues no también sean prudentes no digo lo comento precisamente por lo que decían ahorita o sea nunca vas a saber y pues no te puede estar preocupando por weys que ni conoces pero sí en el plano familiar si lo echas ahí al al factor de de todas las variables que están en experiencia del juego de mesa pues está chido sí sí así sí está chido sí con gente pues más cercana ahí sí está chido y pues para hacer la conexión para poder jugar y tener todas estas experiencias de las que estamos hablando valorando y apreciando pues necesitan leer el manual gente cómo ven esa nueva parte de que mucha gente ya no quiere leer el manual que quiere ver mejor un video cómo ven también el hecho de que muchas editoriales ya agarran y dicen ahí está el manual háganle como puedan o hasta dar un disclaimer al inicio de si no sabes si no entiendes este manual es porque no sabes leer casi casi cómo ven eso a ver otra vez empiezo yo no me descuerda yo entonces cuál es mi función en este podcast mira ahí te va existe mucha literatura existen muchos documentales voy a poner un ejemplo un poquito actual y de moda que es por ejemplo la saga de Alien es una cultura es una cultura es un más que una franquicia es una es una historia a la altura de cualquier otra historia que te encuentres desde los años 40 en el tema de la ciencia ficción y estoy hablando insisto de ciencia ficción no de fantasía y ciencia ficción dura sale ciencia ficción que te cuesta trabajo soportar leer en una saga de libros porque no te vas a encontrar la explicación hasta seis libros adelante no y no te la va a decir la vas a tener que intuir y la vas a tener que determinar tú hay todo un trabajo artístico regresando y concentrándome en la saga de Alien que es completamente un soporte de conocimiento y de disfrute de una generación o dos o tres generaciones completas que tiene un hilo de trama que no es secuencial que tiene debes apelar a a cosas instintivas para poder interpretar las motivaciones en la construcción de los personajes en los planos artísticos en los filtros en la luz y ya fui a ver la última película de Alien y ha sido la mejor muestra de lo que son capaces actualmente para romperle la madre a todo eso y hacer algo digerible estúpido y dejar en las manos de gente con esas características y no las voy a decir algo tan bello cabrón como una expresión artística de lo que Alien significa en la historia de la humanidad punto ¿sale? cuando tú dices hay gente que ya no lee manuales pues es su pedo o sea se están perdiendo todo eso o sea se están aventando miples eso es lo que está pasando si no quieren participar de esa capa en la cual es tan rica y es tan poderosa en tu en tu factor vida pues que se la pierdan que lo jueguen como puedan o que se den cuenta tres partidas después que lo jugaron mal como ahorita nos pasó a nosotros pues ni hablar perdón pero quise aprovechar el comentario ya que tengo un poquito de micrófono en este en este foro no pues excelente pero yo tengo sentimientos encontrados de hecho hace poco saqué un video bueno relativamente poco también relacionado a algo parecido ¿no? de que está pasando con los manuales y es que yo yo era fan de leer sí o sí cada manual y yo creo bueno creo que hasta la fecha sí se tiene que hacer independientemente si sale mal o sale bien pero es que últimamente me ha dado me ha dado muy malas experiencias los manuales y juegos conocidos editoriales grandes y desafortunadamente creo que no le están poniendo la atención que deberían en la en esa parte o sea creo que ya la atención se va totalmente al arte y los mecanismos en segundo plano y al último el manual y pues ¿cómo vas a jugar? si creas un buen juego ¿cómo vas a jugarlo si no tienes un buen manual? es parte del core y eso se está perdiendo entonces ahora me tengo que ciertas dudas que tengo apoyar de gente que le echa ganas en las redes para hacer el videíto porque a veces inclusive el QR el código QR que viene que aprende siguiendo este tutorial pues a veces hasta ese mentado tutorial no está bien explicado porque no tienen gente preparado capaz entonces pues yo si soy o sea si se tiene que leer el manual pero pues ya últimamente hay que apoyarse con videos de gente que hace buenos videos ¿no? y el ejemplo perfecto es pues Watch It Play con Rodney pues está en inglés el canal pero pero sí o sea juego que ves con él detalle que te explica o sea no se le va nada es más a veces hasta yo lo voy a retar a ver si se le va algo este detalle no lo va a decir y tómala si no se acuerden de hacer esto y acuérdense de tal cosa y digo ay güey sabes lo único que sí le critico a Rodney es cuando saca su y hay unas reglas especiales para dos jugadores o para el juego solitario pero se lo dejaré para que tú lo descubras y yo venía justo por esa parte bueno sí sí pero si estoy viendo su video es porque algo del manual no me cuadro es que imagínate la responsabilidad este no 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 todo el mundo está acudiendo a ti cabrón para jugar hacer tutoriales la verdad es de lo que yo más respeto en los juegos en la creación de contenido porque si lo haces bien te van a aplaudir es una chinga que nadie nunca te va a reconocer pero te van a aplaudir metes la pata y se te pierde toda la credibilidad bien gacho y pierdes la pata metes la pata una vez sí con un video tienes yo puedo decir este Martínez Wallace y no me va a pasar nada al hablar de los juegos de Martín Wallace pero si por ejemplo Ronnie te dice y en estas rondas recibes 10 pesos pero en realidad recibía 5 ya se acabó todo ya adiós sí muy delicado hacer ese tipo de contenido pues sí mira en mi defensa no yo yo amo los manuales pero me he topado con cada cosa de hecho pues ahí está mi video de mis manuales favoritos los que siento que explican mejor las cosas soy un fan de los manuales por ejemplo de Eagle Griffon o demás buenos ejemplos de cómo meter cómo se llama este chistes y diversión en tu manual sin que parezca que no sabes ni qué estás leyendo y luego también un hijo de malos ejemplos de lo voy a decir Luna Capital es uno de los peores manuales que he leído horrible súper sencillo no pude aprender a jugarlo del manual lo terminé de leer y dije no es posible que no sepa o sea no estoy tonto puedo jugar otros juegos más complejos esta cosa porque no no pues no pude hasta que no fui y vi un video de una y aún así el video de una tenía errores que tuve que leer los comentarios tuve que ir al foro de la BGG y finalmente después de que supe jugar dije ah ok ahora sí puedo entender el manual o sea no 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 de los peores manuels ni siquiera hay una dependencia del idioma es decir nativamente es en español ¿no? ¿no hay una traducción? creo que no no tengo ahorita en mente quiénes son los diseñadores pero es de debil entonces seguramente viene su todo un árbol ahí de puros manuales porque es que le meten en todos los idiomas ah sí muchas gracias este a mí me encanta reciclar los manuales como no tienen una idea sí Salton sí te da este papel en manuales como para tener una fogata prendida seis horas bitoku bitoku por favor o sea me gustará bitoku y lo que quieras pero no necesito ochenta pedazos de papel ahí que que aparte cuando le pones el inserto tienes que tirar ya es de José Ramón Palacios el artista de Albert Montez entonces creo que naturalmente debería ser en español es su culpa lo dijiste no no lo voy a no me atrevería a echarle la culpa completamente al diseñador por el manual mal sí no totalmente no era broma pero a ver un número uno en mi defensa como yo he explicado Arnak Josh creo que yo estaba o sea tanto los dos estábamos correctamente porque los ítems si se van al fondo de tu deck los artefactos se van a tu área de juego ajá que en mi defensa yo entendería como una pila de descarte de la ronda no sí sí bueno de ahí puedes estar escarabando es otro nombre después se va a ir al otro lado justo listo y número dos déjalo así me encantó la espinita que tenías clavada está bien no le doy más número dos es que este podcast y el contenido de los amigos siempre causa un efecto en nosotros o sea esa es la intención sí Arturo o sea una semana después alguien me va a reclamar algo de lo que dije aquí o y esta semana que vino Josh va a pensar que yo le cuestiono todo pero miren una cosa estaba correcta yo entonces los artefactos no son cartas ahí nomás la dejo ok sí bueno número dos Mario espérame deja abro el paréntesis para la otra espinita que es la de la colocación de los hexágonos en Terraforming Mars la adyacencia pero bueno ah sí 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 ok eso también está hay un pendiente ahí sí sí ahí lo veremos lo checamos después se solucionó se solucionó y me probaron que estaba equivocado ya no pasa nada no no está bien digo está bien no 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 estoy poniendo no estoy señalando al responsable es el ejemplo de aprendizaje dije que si nos ganabas por más de 10 puntos Josh eso ya no importaba y así fue nos nos jodiste ahí pero bueno número dos Mario se dedicó a putear a las personas que no leen manuales yo creo que todavía estamos a tiempo de putear en las editoriales y decirles que pues sí hagan un buen manual y que se dediquen a hacer que leamos el manual de alguna forma voy a repetir lo que dije colgándome de eso lo que dije hace tiempo si estás pensando en no hacer manuales y nada más dar un código QR para que la gente lo vea en su teléfono primero aprende a hacer buenos manuales y después ya hablamos de eso exactamente entonces el empujón debería ser a las editoriales de que pues ustedes chíngenle y hagan un buen manual y no sé siempre se agradece un glosario o algo así o sea siempre van a tener cosas con que llenar el papel que ustedes no saben qué ponerle siempre va a haber cosas que explicarnos el concepto de versión de lujo que yo siempre he dicho que un chingado inserto este o sea que se vea realmente que es deluxe que no se vea aventado tu pinche juego ahí creo que la cereza en el pastel es que pues tu manual sea de calidad para que podamos jugar tu juego porque pues si no no sé qué tan chingón puede hacer y al contrario me quedo con la idea de que si el manual está putuado puteado que no puedo esperar de lo demás hasta te ahorras la chama de no tener que estar respondiendo en BGG todas las dudas que se generan y bueno justo en el episodio pasado con Saúl nos decía pues él sí se metía a responder porque pues aunque nos expliquen lo mejor que puedan nunca lo vamos a entender al 100 yo creo y se vale preguntar bueno siempre nos vamos a tropezar pues sí exacto ya como está la difusión ahora hay muchos grupos de sobre todo de Discord que hay grupos dedicados para cada juego entonces pues se vale ahí echar una pregunta dicen que no hay preguntas tontas sino tontos que no preguntan entonces por ahí va ¿no? así es también también este se me viene a la mente por ejemplo de los juegos nuevos el Hard Rock el Hard Rock 1977 es de este año me gusta mucho la música rock el metal ¿no? pero me llamó mucho la atención el juego entonces ellos ellos pusieron el manual antes abrí el manual y oh sorpresa vi que eran como de hecho es algo que me criticaron en los comentarios porque me quejé que eran 20 y tantas páginas y ellos mismos en el manual ponen es tan largo el manual para que no estés como buscando las respuestas en internet a mí se me hace como que también de parte de ellos como pues flojera ¿no? de no querer pulir el manual y ahí voy a aventar toda la información o sea creo que porque estamos hablando de un juego que no es pesado o sea per se así no es de hecho aquí en la BGG ni siquiera pasa del peso de 3 o sea es un 2.6 ya cuando es 2.6 en la BGG está ligerón o sea 24 páginas en un juego que está ligero a mí no se me hace justificable o sea tampoco no se trata de ahí te aviento la información y este y pongo el ejemplo ¿no? pues imagínate un Ticket to Ride un Dixit con 20 y tantas páginas ¿también está bien hecho? pues no o sea creo que va acorde al tipo de juego y ahí también creo que hay una un esfuerzo que tendría que hacer el a lo mejor digo pendejadas pero bueno es mi foro y me aguantan ¿te es el dueño dele? sí tú dale productor director ay bueno vaya las pinches minirreglas me emputan ese es el tema y creo que tiene que ver un poquito también con la herencia de un poquito el miedo a los TCGs ¿no? minirreglas ¿en qué sentido? pues de que si se combina con este y con esto entonces esto o sea los famosos ifs en ambiente en ambiente en ambiente de programación ese tipo de decepciones o ese tipo de pues minirreglas entrecomilladas son las que le rompen la madre a tu código ¿no? o sea tienes que hacer las secuencias inteligentes sí te pregunto así rápido porque minirreglas yo también lo entiendo como el hecho de no puedes poner esta loseta si está adyacente de acá 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 y la primera regla es pones una loseta la segunda regla no puedes poner esta regla aquí y acá la tercera regla la excepción de con esta con esta esas minirreglas no me molestan y creo que las que tú te refieres son precisamente las que a mí me molestan en donde se ve que el parche fue la regla en vez de poner el juego y la mecánica exacto ya lo dijiste mucho mejor que yo o sea pongamos y creo que viene alineado lo que tú comentas Artur que percibes que la extensión de particularmente un manual así es porque pues en todas las etapas de desarrollo fue irle metiendo algo adicional que compense o que parche como usó la expresión ahorita Josh algo que no caminaba bien entonces en ese sentido si está cabrón ahora si me la ponen fácil como hay algunos juegos en donde dicen a ver la regla es esto ¿sale? y si en algún momento encuentras un elemento sea loseta sea carta sea lo que sea que contradice entonces Override va primero ya perfecto te la compro así lo juego no necesitas un manual de 40 páginas es decir creo que eso responde a hacerlo lo suficientemente abstracto de inicio para que jale y luego ya le pones el tema que quieras y hablando de lo que dice Artur pues no les funcionó tan bien porque ya hay 27 post en la BGG preguntando reglas ah si no me he fijado si me dio curiosidad así de bueno ahora también de hecho hace un día subieron una errata ok no muy bueno ahora fíjate en mi experiencia también puedo asegurar tajantemente que tanto en BGG como en los grupos este dedicados a algunos juegos a veces preguntan pendejadas o sea la respuesta es la captura del manual no ay wey no lo había visto entonces si ahí hay un 80 o 90% de responsabilidad de nosotros los jugadores no si de hecho tengo mucho miedo yo de un día preguntar algo en la BGG y darme cuenta que estaba en la página 4 y que si está explicado oye y que bueno o sea que padre tener ese temor porque decir mejor le voy a poner dedicación y esfuerzo en entender el manual como dice Artur en ver 3 o 4 videos este en meterme un pinche curso de inglés básico para medio entender porque el 80% del contenido está en inglés y después de eso pues ya aventurarme a hacer una pregunta ¿no? entonces eso quiere decir que funcionas bien como ser humano pero si tu reacción es ay no lo entiendo no lo entiendo y pregunto pues ah chingada que fácil ¿no? o sea también no mames o sea pero bueno perdón habla bien de los dos en que en efecto si era un buen manual así te decía que tenías que hacer y de ti que fuiste lo paciente suficiente como para leerlo y darte cuenta de que si lo explicaba es que normalmente soy yo quien enseña los juegos entonces sé que las preguntas van a venir para mí también también por eso es importantísimo leer el manual porque así cuando tengo duda de algo o me preguntan algo y no lo sé sé dónde está en el manual aplausos a todos los que enseñan juegos y aplausos dobles y chela incluida a los que enseñan los juegos bien porque son dos cosas diferentes entonces hay mucha chamba ahí de aprenderse los juegos de jugarlos incluso antes de presentarlos al grupo o a la familia o a los cuates entonces es una responsabilidad y un gusto que tiene que ver incluso con una vocación que puedan tener las personas de veras apreciémoslo y agradezcámoslo y lo hago ahorita público y extensivo Omar que es el que se chuta casi siempre el 100% de los manuales antes de tener una partida de instalación e incluso previo a los videos de aprendizaje que también los hay si somos culpables también vemos videos pero si vamos a leer el manual no nos vamos a no 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 o sea yo no estoy en contra de que vean videos es un buen apoyo lo que sí digo es no vas a ver el video cuando estás enseñando el juego necesitas saber mínimo el manual cómo está dónde puedes encontrar la respuesta y todo sí exacto pero yo quisiera también agregar algo ahí con lo que dice Mario de darle una chela pero una chela artesanal a la gente que quiere ayudar a quien enseña porque luego también es muy cómodo llegar y oye es un juego medio pesadito y te va a llevar unos 20 25 minutos explicarlo y los otros pues llegan así bien a gusto bien frescos qué onda y luego se te va una regla y ay no que si sabías jugarlo dices oye me cago seguro con eso ganas sí entonces quien hace tarea extra para ayudarle a quien explica mis respetos no sé es decir una chela una stout no sé si les guste pero ahí se lo va a poner yo se sabe yo se que le sabe sí sí totalmente sí se vale de repente tener un emisario que esté consultando en BGG las dudas que van saliendo oye el manual un vato un vato que mientras está explicando o sea que ya medio lo sepa jugar le digo oye pásame el manual para refrescar así en lo que tú explicas a los que no saben como para después apoyar también eso es un paro sí yo me he encontrado por ahí gente que de repente como que tienen muy marcada una banda que no pueden pasar en cuanto a complejidad de juegos y de repente un día se arman de valor y leen el manual y ponen el juego en la mesa y alguien los acompaña lo disfrutan dicen puta me estaba perdiendo un chingo de juegos que en mi cabecita loca yo decía que estaban muy complejos es que luego también eso tenemos tenemos la culpa luego algunas de las personas que hablamos de juegos porque luego hasta metemos miedo de algunos jueguitos no así de ay es que la cerda no lo voy a poder jugar porque tiene una complejidad de cuatro y no sé qué tanto que no sé qué y sí o sea te va a costar no lo vas a aprender a jugar en el mismo tiempo que aprendes a jugar esplendor pero si tienes las ganas pues anímate o sea ahí tienes el ejemplo Mario y Omar que su tercer juego en la vida fue On Mars y se pasaron dos semanas intentando descubrir todo ya habían jugado esplendor ya habían jugado esplendor no me engañan ya habíamos jugado unas versiones print and play de cosas así es casi casi servilletas sí el juego que abrieron un manual y todo ahora sí fue ahora sí que el primer juego que pudimos oler al destaparlo fue On Mars por supuesto uy ya de ahí te mal acostumbraste sí híjole sí eso eso de los aromas hoy estuve digo como como cápsula volviendo juegos no me fui a meter un Sunburst porque salimos por ahí a desayunar y me fui a la sección de revistas como lo hacía hace 25 o 30 años y el aroma también de las revistas ¡ah! maravilloso por ahí les sugiero que se vayan a la a la sección de revistas y publicaciones de Sunburst vamos a respirar un ratito les recordamos que Mario no tiene ninguna especialidad médica y que todo acto que ustedes realicen es bajo su responsabilidad coma frutas y verduras oye Ardur y a ver ya después de todo esto ¿qué jueguito has estado disfrutando estos días así que haya sido el que creas que va a ser va a ser el juego del año para ti o alguno que simplemente quieras presumir que digas me encontré con esta genialidad la primera del juego del año está complicado de hecho siento este año lo siento muy flojo siento que no he tenido como que pues algún juego sobresaliente y y eso me preocupa porque de ahí me agarro para hacer contenido ¿no? entonces más bien no del año sino de tu año sí 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 o sea puede ser un juego que descubriste hace 20 años que estaba ahí que nunca lo pelaste y dijiste ah no manches ya qué bueno que lo jugué sí bueno de los juegos que pues tenía ahí digamos de esos que uno compra y los va dejando y los va dejando y los va dejando como que el más nuevo que que jugué fue el de obsesión ayúdame a convencer a Mario bueno primero primero dime si te gustó sí qué tal si estoy diciendo barbaridades no no sí sí me gustó de hecho no me o sea porque pues uno investiga ¿no? pero es que en mesa se ve muy plano se ve aburridísimo se ve horrible se ve horrible se ve horrible ese juego pero yo decía bueno ¿qué formación tienes? ¿qué formación tengo? ¿de qué? perdón ¿de qué estudiaste? ah soy ingeniero en sistemas ah ok no es que si fueras diseñador te diría ¿a poco no se parece arte vectorizado? pero bueno sí no 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 estoy como que en una rama totalmente diferente sí sí entonces pero bueno yo creo que por eso también me gusta tanto lo matemático y la parte de sentido bueno eso ya pasó pero tiene un porqué ¿no? el chiste es de que Obsesión pues me atrapó que los turnos sí son son muy ¿cómo puedo decirlo? a pesar de ser tanta letra en el juego porque no hay casi imágenes son unas pocas pocas losetas tienen imagen o sea aparece Wikipedia así en en tu en tu mesa parece prototipo en algunas partes sí exacto parece prototipo tal cual sí está lo suficientemente inmersivo e interesante los turnos para para que te atrape pues eso fue lo que me gustó y algo ahorita hablando de manuales también y de hecho bueno spoiler ahí mañana mis videos salen los jueves entonces hablo inclusive un poquito de esto pero ahorita aprovechando que estamos hablando de manuales vienen en el manual la los porcentajes por por la estrategia que sigas ¿no? lo cual me parece también muy interesante y es un pues algo adicional al manual que da valor que dije ah mira está chido eso ¿no? que si el cortejo vale no sé creo que el 8% si tal parte de la reputación tanto por ciento entonces te va diciendo el porcentaje que abarca cada estrategia lo cual está chido eso equivaldría a contar cartas en Las Vegas güey no se vale no pero te da una idea si quieres jugarlo competitivo el hecho de ah ok voy a sacrificar la las losetas o aquí es cosa aquí es estrategia entonces lo tengo que compensar con esta otra cosa y te ayuda a no matarte ahí en el juego o sea como referencia ¿no? para saber el peso de cada ok si esto es pura referencia no te dice que hacer ¿no? nada más es algo que se me hizo curioso y este y bueno también tiene un montón de expansiones no pero si deberías darle una oportunidad Mario está bueno ese y uno que me sorprendió pero es un juego chiquito se llama Age of Galaxy no es muy conocido es un 4x pero en una cajita digamos para que me entiendan como estas cajitas de Epic Tiny Epic ajá un poquito más gracias a la cajita pero más o menos de ese tamaño y es un 4x entonces también se me hizo se me está haciendo muy interesante y más bien he tenido decepciones cada vez te puedo sacar una lista de decepciones más grande échala échala a ver si coincidimos en alguna porque yo no diría que el año está flojo pero pero o sea porque he encontrado juegos que me han fascinado pero lo que sí he notado es que en este año he estado más desinteresado en los lanzamientos que años pasados o sea esa parte pasa igual así es pues mira decepciones que he jugado este año o más bien no es lo que lo que yo creía por ejemplo se habló mucho recientemente subí algo también en las redes de Far Away este un juego pequeñito entonces básicamente hacer Set Collection y mucha gente hablaba de él y pues no sentí nada nada nuevo nada diferente juegos grandes se me viene a la mente cuál o sea jugué apenas este año jugué el grande no le quiero tirar este digamos a la yugular porque es un juego sólido pero es un juego viejo y simplemente con esas cosas si no me hace justo juzgar al juego viejo por los juegos modernos exactamente ahí sí porque ese juego cuando salió fue la innovación de ah no manches área control con habilidades de cartas y la jalada hoy en día pues dices ah pues es un blood ratio cualquier otra cosa que se te pueda ocurrir por estar entrado al quinto piso agradezco eso lo veo como un cumplido este hablo de los juegos no de las personas ajá dale entonces el grande ok el grande es un clásico ahí lo dejamos pero pues no es de esos juegos que si tienes oportunidad juégalo por cultura jugona claro y ya hasta el juicio que tengas que hacerte exactamente y bueno pues este año también jugué me gustó mucho apiario fíjate ahora que me estoy acordando me gustó bastante apiario pues en inglés de stegmaier o stegmaier pues la editorial de la editorial porque el diseñador es una chava si exacto correcto y este año también jugué wimspam ese también digo yo nunca jugué wingspan entonces wimspam si me si me gustó ok te voy a ayudar con la espinita a mi opinión es que si no tienes wingspan cómprate wingspan y sé feliz ya no hagas nada pero si tienes wingspan y ya te metiste en las expansiones pues síguele porque eventualmente lo que hace wingspan lo van a meter seguramente en una expansión de wingspan va a tener su nesting box si si wingspan me parece una cosa muy buena porque creo que es un wingspan un poquito pulidito con unas cosas nuevas que la verdad se agradece mucho y así no te tienes que clavar en la nesting box que te rompe la espalda oh ya ya sí bueno no sé siquiera jugar digo sin albur como que eso de jugar con pajaritos no es lo mío pero obviamente los dragones me llaman muchísimo la atención o sea me gusta bastante ¿no? otro juego que de hecho también ahorita que estaba recordando no sé si han jugado Sovereign Skies de hecho el sorteo sortía uno de esos de hecho ahí te va la anécdota ok acá el señor Mario conoció el juego por ti ajá y vio vio la el juego se lo compró y luego vio la promoción que estaba el juego más la sexo más el playmat por una cantidad bien ridícula sí y dijo me lo compré otra vez y un día que fui a su casa me dice ten este juego te va a gustar y me regaló su copia obviamente se quedó con la del playmat ¿verdad? por supuesto pero ya lo jugaron hago la aclaración hago la aclaración no conocí el juego por el precio bajo de Amazon ah yo pensé que había sido consecuencia lo investigué lo investigué y este y en ese momento estaba el juego base más la expansión no estaba el paquete armado entonces no lo compramos cuando ya después al paso del tiempo Arthur sacó su video sirvió no para el juego en sí sino para hacerme real fan del ojo del jugón porque dije este güey le sabe nadie más había hablado eso en Sky entonces yo dije bien entonces va por ahí de repente me pusieron o vi porque por ahí fue en ese momento donde se vino el triple play ya con el playmat y entonces nos lo compramos entonces ya te regalamos la copia Josh del base y expansión y nos quedamos con ese playmat por supuesto entonces ahí estuvo la trampita pero creo que sirvió en dos sentidos para hacerle presente a Josh un juego que realmente nos gustó y que lo vimos realmente bueno por el no solo por el costo beneficio sino por la experiencia real es un muy buen juego tal y como nosotros creemos y para reafirmar el buen gusto que tiene Artur digo tiene ahí sus excepciones medio chatas pero se te quiere somos sí Artur si a mí me critica tú crees que a ti no sí 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 no se vale no todo puede ser ustedes no pueden tener tan buenos gustos como uno o sea eso se entiende no te aproveites Artur yo siempre respeto el mal gusto todos los tenemos para todos pero con mucho amor y cariño claro claro sí este y pues bueno son algunos digo es que decepciones ya no recuerdo ah ya me acordé de otro no sé si han jugado Waterfall Park también es un juego viejo ah el Chinatown nuevo exacto Chinatown nuevo mira yo amo Chinatown vi eso y híjole no no lo has jugado no o sea no lo he jugado pero vi un poquillo de los cambios que hicieron el manual como cambiaron uno que otra según yo el mapa influye de manera diferente como en Chinatown y la verdad es que tengo Chinatown no necesito Waterfall y ya pero a ti por qué te decepcionó digo es un juego muy muy sencillo o sea extremadamente sencillo pero creo que el exceso de flexibilidad que tienes ese juego en la parte de negociación se me hace ridícula o sea no me gustó es todo entonces no no es lo mío pues y esos fueron que así que se me vienen a la mente tengo varios en la lista que voy a jugar próximamente por ejemplo Darwin's Journey es uno que voy a jugar próximamente consiguió un chingo de sellos ese no no he tenido la oportunidad de jugarlo y pues a ver qué tal no le hagas caso ve al museo voy apuntando aquí las cosas el museo que los sellos ahorita no sé de qué me hablan pero seguro ya ya veréis me acordaré cuál otro también ah ya me acordé de otro también el de el de Newton no lo he jugado entonces Newton es el de Cranio Creations creo que sí es el de ahorita te digo exactamente el que la portada es la manzana una manzana ah sí muy buen juego has jugado Viscounts sí Viscounts of the West Kingdom te gusta ese sistemita de que pones una carta y los símbolos se van pasando y eso sí sí me agrada vas a encontrar pequeñísimas similitudes en Newton entonces puede que sí te agrade bastante ok yo se lo he recomendado a Mario y no me hace caso pero bueno no perdón la cartera Josh espérame ya sé la cartera sí y bueno ahí también tengo otros digo les digo afortunadamente pues me puedo juntar con otros camaradas que también no solamente yo me hago de juegos no puedo comprarlo todo o sea soy les digo un mortal que trata de hacerse tiene su estantería pues pequeña relativamente pequeña comparación de otros y pues puedo jugarlos en otros lados entonces ellos tienen otra cantidad de euros juegos también que pues que también no tienen la oportunidad de jugarlos y este y pues muchos son también están bien clavados entonces lo que va saliendo lo van comprando y tengo acceso a esos entonces está chido por ese lado pero a ver a ver cómo termina el año ¿no? a ver si alguno me sorprende ojalá que sí porque pues también de eso se trata de disfrutar el hobby sí ojalá que sí buenísimo ustedes Mario Omar yo sé que los hablamos cada semana pero alguna sorpresita o nada no pues este tú nos presentaste por ahí un jueguito interesante que es el Hits the Road de Martin Wallace este a mí me gustó es un juego que hace muchísimo con muy poquito pero lo más interesante ahí es que sí te provoca mucho el la premura la sensación de carrera ansiedad por mantenerte vivo entonces está bien bien padre este y otro que me gustó fue el de Chandigar que también aquí hicimos apenas ah cierto eso es el nombre está buenísimo obviamente si necesitas ahí darle dos tres vueltas para asentarte con las posibilidades que tienes con el timing para para estar haciendo lo contrario a lo que eventualmente tienes de primera mano entonces para mí creo que esos han sido los los descubrimientos chingones de estos últimos días tú Omar si se disfrutaron yo le voy a volver a dar la razón a Josh tristemente nada más me estoy quemando en este episodio jugamos Wandering Towers bien entonces ya se los había recomendado jugándolo mal pero si lo juegan bien está mejor entonces ya ese mero ya me acordé ya me acordé listo tú Josh pues yo creo que ahorita el más nuevo que probé fue Pampero la verdad es que me falta mucho mucho como para poder dar una opinión educada al respecto pero es un juego que estoy disfrutando bastante el que también pude tener la oportunidad de probar fue Yokohama y Yokohama ya es un juego viejo ya tuve la nueva edición finalmente estoy por ahí cazando porque tengo problemas pero bueno la verdad me gustó mucho me agradó bastante el hecho de ser un colocación de trabajadores pero al mismo tiempo creación de ruta está bastante interesante trae el juego nuevo trae unas mini expansiones que la verdad pues ni siquiera deberían llamarse expansiones pero bueno se agradece pero me gustó me gustó bastante la verdad es que no se siente como un juego viejito y me sorprendió estoy feliz de tenerlo está padre ese a veces este ocurre creo que es la mala intención de compararlo con istambul y que bueno que que bueno que nos parecen porque híjole no no definitivamente son juegos que que si tienen alguna similitud evocativa por lo que hace pero no o sea tienes que que son distintos y los dos son bellísimos si y de decepciones de este año ahora si ha estado difícil porque o sea tengo tantos juegos y y que ya me tomo la tarea de darle como 50 vueltas a ver si compro o no compro un juego que que está difícil o sea por así que todos los juegos que compro son porque ya estoy convencido de que mínimo hay algo que me llama la atención lo suficiente para gastar pero estoy tratando de pensar en alguna decepción de momento de momento a ver espérense porque si tendría una lista yo aquí alguno que ellas a poco todos los juegos que adquieres más bien nada más a poco nada más a ver no juegas más juegos con alguien más o con algún otro grupo donde descubras yo soy el que compra los juegos amigo yo soy el que los compra es el del billete pues no soy el del problema pero bueno tienes la decisión de comprar Yoshi eso este sabes ya sabes cuál sí fue mi decepción ya me acordé porque lo tengo aquí anotado luego explico por qué lo tengo anotado pero Salton sí Salton sí no me gustó no 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 es lo mío no definitivamente es un juego que a mi forma de ver busca ser pesado y largo solo por ser pesado y largo le aplaudo muchísimo a su sistema ese de que las acciones son tu dinero quiero ver ese mecanismo en otros juegos pero Salton sí sí de plano no fue para mí disfruté la compañía pero no disfruté el juego yo te diría que esos de los que al revés yo dije ah es más de lo que esperaba sí digo sin llegar a ser uno excesivamente así recomendable y echar por ahí pirotecnia creo que lo sentimos lo suficientemente este inteligentemente armado para para tener su mérito pero sí definitivamente pudiera tener algunas debilidades eso que dices de la duración sí la manipulación de componentes y stackear a mí se me dificulta mucho entonces vaya pero ya es una percepción personal ya de lo que es propiamente el el balance y todo eso de lo que les gusta hablar a los que a los que saben y a los que este como que presumen saber yo ni no le sé entonces me gustó y no más y ya como como última curiosidad no sé si ustedes ya lo vieron en los videos de Arthur pero Arthur mencionó que está diseñando un juego no sé si quieres echarle tantita publicidad o todavía es así como top secret y cerrando con el hecho de que vean que no solo eres jugón youtuber también eres diseñador y peleas con la gente mala los fines de semana es correcto entrenaba bueno no sé si mucha gente se apa o no pero entrenaba muay thai entonces 15 años de muay thai entonces somos UFC fans eso a la gente tóxica pues mira los puedo citar en el dojo y pues con todo gusto no se crean pero nada menso en el dojo donde es legal claro no en un estacionamiento donde se los llevan a todos exacto mi abuelita decía que no hay nada tan grave y tan problema que no se puede arreglar con un par de chingadas creo que eso sigue vigente hasta la vieja escuela claro si digo trato de abrir un poquito de camino en la parte de diseño no es que sea top secret pero la verdad es que está en pañales lo que estoy haciendo estuve también ahí con pues con Pepe con Rubén le llamo Rubén Dodos todo el mundo lo conoce ¿no? del Dodos de sí pues del juego de Dodos saludos Rubén Tequila Rubén Tequila ya también sí por el Tequila pero pues estuve ahí en la parte de incubarte con ellos un buen rato duró bastante este grupo les digo también apoyé un poco con el juego de pandas y de ahí sacamos pues todos sacamos un juego yo saqué un juego pequeño de carreras que se llama Nura que le voy a hacer algunos cambios para hacerlo print and play entonces ahí estoy tratando de modificar algunas cosas tokens cosillas así y ahorita estoy chambeando en el próximo juego que lo único que les puedo adelantar es que va a ser solitario con cartas y pues ya no hay más ¿no? o sea ya cuando haya avances pues ahora sí que los invito a que sigan el ojo del jugón en Instagram ahí lo voy a poner y obviamente pues el canal que ahí estamos cualquier cosa pero pero sí quiero hacer algo solitario porque juego mucho en solitario y pues cartas que es lo mío ¿no? me va a llevar más tiempo sí pero creo que va a valer la pena y este y no hay mucho mucha gente de México que se atreva a sacar solitarios entonces pues creo que puede ser una buena oportunidad para pues para hacer algo interesante y más fácil de testear ¿no? a lo mejor digo después ¿por qué no? les mando ahí un proto lo testean me dicen oye Artur este no me gustó esto no me gustó aquello te mando también yo sé que Josh bueno ya sé que le pega más al leg building entonces pues hay que me digas ¿no? ¿sabes qué? tu sistema es una porquería esto no sirve muevele aquello muevele acá pues encantado ¿no? recibir su feedback estaría bueno sí 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 con gusto no creo usar esas palabras pero tú úsalas me motivan pero las pienso nos faltaron un montón de cosas yo ya lo que te puedo decir es ¿ya jugaste brujería? ya claro por supuesto chulada chuladita sí ahí tengo el resist y brujería tengo ambos ¿y ya jugaste el que es un worker placement solitario? worker placement nombre ¿te acuerdas del...? es que estoy tratando dije a lo mejor si sabe y te viste bien te viste bien abstracto si lo sabe pero no me lo llevo de tarea porque no me acuerdo ahorita cómo se llama entonces sigan hablando ahorita ya les cuento no pues ya sigamos hablando en el siguiente episodio porque ya nos pasamos un montón y yo iba a decir que ya este que si nos faltaron un montón de temas con el con el Arthur oye pues sí se quedaron cosas de ahí de lo incubarte que creo que coincidieron ahí en realidad ahí estás un par de cabezas atrás de la foto con Josh ya por favor deja de atormentarme ya de por sí con Rafa que lo tuve al lado y no le hablé no ya porque estuviste ahí también Josh ándale fui juez bueno no asesor ah mira bueno pero me dieron puros españoles y chilenos ah con razón ni si conocían no conocía nadie de los mexicanos ah que triste si yo estuve que les digo si quien me ayudó en el testing fue Carlos Esparza de Peñata Blast y pues me ayudó Adrián fue mi asesor Adrián de Wildlife no recuerdo Adrián creo que es Hernández no recuerdo su apellido soy malo les digo para los nombres pero sí ahí estuvimos y lo del P&P con Mario también se quedó ahí pendiente muchas cosas que se quisieron platicar ahí sí vámonos pero pronto estaremos de vuelta que no sea la última vez mi querido Arthur le seguimos luego se llama Maquis así se llama Maquis el juego Maquis ya sé cuál es no lo he jugado pero sí lo ubico está muy bueno está muy bueno el desafío está chido pero bueno yo sé que ya mencionaste por ahí tus redes pero ahorita ya aprovecha a darlas a detalle como te podemos encontrar en Instagram en Youtube para que vayan se suscriban te den follow te comenten así de a qué hora sacas el juego dale un momentito publicitario sí claro ahorita nada más uso Instagram y Youtube no estoy en TikTok etc etc porque pues ya estoy grande para esas cosas y administro yo solo todo entonces Instagram el ojo del jugón igual en Youtube el ojo del jugón así tal cual y ahí estamos a la orden los videos que saco en el canal normalmente son los jueves a las 4 de la tarde ya los tengo programados y pues les digo si me siguen ahí en redes ahí pongo cosas diferentes obviamente a cosas del canal voy a tratar de meterle más contenido poco a poco el Instagram a veces lo tengo abandonado por ahí normalmente también voy a poner jugadas aquí en Guadalajara que me han pedido oye queremos jugar donde jugamos entonces pues ahí lo posteo para vernos echar la jugada y pues bien que cool sí y armar todo que se haga chido de la comunidad de acuerdo entonces pues ya saben manténganse al pendiente de Artur en sus redes y desde luego también no olviden que a nosotros nos pueden escuchar los sábados en todas las plataformas de podcast también andamos en Instagram y también pues aparecemos en el canal de YouTube de Geek Night Games nosotros nos vamos despidiendo muchas gracias por habernos escuchado y permitir entrar a su casa y a sus oídos tomen mucha agua yo George les digo adiós y les voy cediendo el micrófono a Artur Mario y Omar para que se despidan no dejen de jugar pues muchas gracias caballeros así que yo creo que me trataron bien estoy escuchando otro podcast por ahí y estuvieron más rudos pero les agradezco el buen trato espero que que obviamente que sigan creciendo y también me voy a encargar de pues de darles ahora sí que un poquito de mayor apertura a lo que pueda hacer tienen las puertas abiertas aquí en Guanatos agradecer a todos por escuchar este podcast y pues nos vemos a la siguiente espero que no sea la última vez muchas gracias Artur ha sido un gustazo que andas por acá siempre este pues que bueno que puedan aceptar venir a echarlo a platicar con nosotros porque pues es la manera de cómo podemos aportar un poquito al hobby y a los buenos amigos que nos ayudan y que nos escuchan un abrazo a todos los que llegaron hasta acá y pues bueno nos vemos el siguiente episodio gracias Omar nuevamente gracias a todos en verdad espero que se le hayan pasado tan bien como nosotros lo hicimos gracias Artur esperemos coincidir contigo en algún momento ahí en Guadalajara también y pues nada espero que estén pasando un excelente día tarde o noche o a la hora a la que sea en la que nos están escuchando muchas gracias hasta luego hasta luego bye adiós bye bye con culo con carne como el sushi ya Chau.